Gracias. 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 Bueno, nosotros tenemos, el día de hoy, pues, una de las temáticas que venimos o queremos trabajar el día de hoy corresponde al tema de los derechos humanos y la Constitución Política de 1991. Bueno, entonces, esta presentación, creo que ustedes ya la tienen, la pueden acceder a ella, creo que está en el Facebook, me parece, pues, no estoy seguro, pero digamos, aquí intento como, o sea, intenta como sintetizar un poquito ese tema de los derechos humanos, de qué es esa cosa de los derechos humanos. Por cierto, perdón, me olvidé de presentarme, mi nombre es Vladimir Arisa, soy sociólogo y magíster en Educación de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente soy profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Distrital. Entonces, pues, bueno, debemos pasar, entonces, a la temática. Ahora ya no me pasa, no me pasa la diapositiva. Listo. Ah, bueno. ¿Por qué ver este tema? Este tema, rápidamente, este tema hace parte de, como ustedes saben, dentro de la prueba de sociales y de ciudadanía, pues, hay como tres grupos de competencias, unas denominadas competencias de pensamiento social. Otra de interpretación y análisis de perspectiva y otra de pensamiento y pensamiento sistémico, pensamiento reflexivo y sistémico. Dentro de esos tres grandes grupos de competencias que hacen parte del IFES, la de competencia de pensamiento social, que ustedes la pueden ver aquí subrayada de rojito, pues, algunos temas que se abordan allí tienen que ver precisamente con el uso de conceptos relacionados precisamente con el ejercicio de la democracia en el país y en particular con la política y la constitución. Entonces, digamos, como que es un tema que directamente ustedes lo van a abordar. Precisamente aquí van a encontrar ustedes que dentro de los, dentro de, dentro de la competencia de pensamiento social, se aborda precisamente esto, fíjense, identifica y usa conceptos sociales básicos, económicos, políticos, culturales y geográficos y conoce el modelo del Estado Social de Derecho y su aplicación en Colombia. Entonces, fíjense que son temas que, los temas que vamos a abordar aquí rápidamente, pues, son temas que, desde la perspectiva del IFES, pues, pues, deben hacer parte, parte de la comprensión de los, del trabajo, del trabajo que ustedes van a realizar. Listo. Rápidamente. Uno, cuando ustedes escuchan Derechos Humanos, muy probablemente, muy probablemente, no sea una palabra nueva para todos nosotros. Es una palabra más bien que ha sido, que es de común uso, que uno la escucha en los medios de comunicación, en la prensa local, en la prensa nacional, en la radio, en internet. Es una palabra que uno muchas veces la escucha y, digamos, ha tenido una amplia circulación. En estos días, en relación precisamente con el paro nacional, también la hemos venido escuchando mucho. Ha sido parte, en cierta forma, de las disputas y de las banderas de lucha de los movimientos sociales que han sido protagonistas actualmente en el paro. No es una palabra nueva para nosotros, es una palabra que más bien la hemos escuchado. La hemos escuchado aquí, traje algunos titulares de periódico donde podemos ver algunos ejemplos. Entonces, la ONU, Derechos Humanos, exhorta al Estado y al ELN a respetar en todo el tiempo y lugar los derechos humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce relación entre protección de ambiente y derechos humanos. Lanzan aplicación para denunciar falta de derechos humanos. Entonces, fíjense que es una palabra que la hemos escuchado, sin embargo, en el momento en que vamos a intentar definirla, en el momento en que vamos a intentar entender, bueno, qué es un derecho humano comparado a otro tipo de derechos, cuál es la diferencia de los derechos humanos y, por ejemplo, los derechos de los niños, cuáles son derechos sociales, cuáles son, o sea, ahí, digamos, tenemos como una suerte de vacío y desconocimiento sobre, bueno, cómo definimos los derechos humanos, qué es un derecho humano. Para ello quiero, para intentar comenzar a intentar problematizar esto que entendemos por derechos humanos, y por lo menos me gustaría que viéramos rápidamente un pequeño video. Human rights is, um, jeez, that's a good question. Human rights, oh, that's tough. Wow, um, I don't even know how to give that definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think any, just as a normal, you know, human, any... The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. You must have got to be too much. You can ask 20 people and they're going to give 20 different opinions. I don't know, it's a very complicated question. It's a good question. We just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona. Como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría está aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales, pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? ¿Name los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? El derecho a vivir. La igualdad entre todos los hombres. El derecho a la religión. El derecho a... ¿Esto debe ser una lista de donde debería estar consciente? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio, no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces, un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto, ley natural. Pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta mil años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas. Ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder. Hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco él lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. Dos guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Zero, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Leonor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos. Hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos. Lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo. Y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada cinco segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en la esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi dos décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras, él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común, niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio. Que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia. No son palabras en una hoja de papel. No son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos. De respetarnos mutuamente. De ayudarnos unos a otros. Y de proteger a los necesitados. Como Leonel Roswell dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar. Tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño, busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. ¿Qué les llamó la atención del video? ¿Qué fue nuevo para ustedes? ¿Qué cosas no sabían de los derechos humanos? ¿Y qué fue, digamos, como nuevo en este video? Me gustaría un poquito escucharlos. Algo muy interesante que cabe recalcar, que pues no se hace tanto énfasis porque no es el tema principal, es que cuando se sacó la Declaración de los Derechos Humanos, en esa declaración no se incluían los derechos de las mujeres, solo estaban incluidas los derechos de los hombres. Y fue un paso muy importante para las mujeres poder sacar su propia declaración. Creo que la hizo Mary Wolf, la que sacó la Declaración de los Derechos de las Mujeres, y ahí fue cuando comenzó la primera ola del movimiento feminista. Entonces es interesante porque en la historia, claro, se enfatiza en esto, pero es interesante porque en la historia generalmente no se incluía a las mujeres. De acuerdo, de acuerdo, Natalia. Aquí yo quiero que vean un tema que Natalia lo pone a colación, y es precisamente uno de los documentos más importantes, o uno de los momentos, como ustedes pudieron ver el video, fue en el periodo de la Revolución Francesa. Lo que, digamos, allí el documento que se mandó se llamaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahí pues como un poco Natalia nos quiere dar a entender es que, ojo, cuando hablaban de los derechos del hombre y del ciudadano, pues estaban dejando, de entrada, estaban dejando a más de la mitad de la población mundial por fuera de ellas. No eran reconocidas como un sujeto de derechos. Y no solamente las mujeres, sino, quiero que piensen, quienes más no eran reconocidos allí como sujetos de derechos, pues estaban también los niños y niñas, también estaban las comunidades indígenas, también estaban los grupos que no se reconocían bajo la noción de hombre o de ciudadano. Eso estábamos hablando de la Declaración, que es finales del siglo XVIII. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es, digamos, como el cuerpo teórico un poco más cercano a nosotros, que es la que es de 1948, ahí ya se habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí ya no se hace, no tiene, digamos, ese grupo de distinción entre hombres y mujeres, sino que intenta recoger o ser un poco más amplio, más flexible y más abierto a las diferentes subjetividades, entre ellas, pues, hombres, mujeres, niños y otros grupos. ¿Vale? Pero ya vamos a ver eso, y precisamente con respecto a ese tema que nos puso Natalia de la tercera ola, eso es muy chévere, porque ahorita lo vamos a ver, Natalia. ¿Vale? Listo. ¿Qué más? Además de lo que nos comenta Natalia, ¿qué otra cosa les llamó la atención del video, o de eso de los derechos humanos? Jenny. Escucho. Bueno, profe, algo que sí me llamaba mucho la atención era que ahí decía que esos primeros derechos humanos no se dieron o no los tomaron en cuenta, sino después de varios años, año tras año tras año, tratando como de que se hicieran, validar esos derechos que teníamos todos como personas. Entonces yo dije, caramba, tantos años que pasaron, pero a veces sigue toda esa, a veces esos derechos como que uno mismo los viola, ni siquiera otra persona, a veces uno mismo los viola y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, si es algo que me llamó demasiado la atención, ni siquiera cuántos años tuvieron que haber pasado. Años y años decía el video que, que, para que se pudiera dar papel echado por ahí, que poco, es una locura, para que la tomaran en cuenta, una locura, gran. parte zapata y el deportivo de 314, de 414. Totalmente de acuerdo, Jenny, totalmente, Jenny nos pone, nos pone un, una cosa que digamos, hace énfasis en el video, y de acuerdo, fíjense que, esto de los derechos humanos no es, no es nuevo, no es algo que haya surgido de la nada, o que haya emergido de la nada, sino que es una, una larga lucha histórica, que han tenido, que han tenido diferentes grupos sociales, en pro de, precisamente, de su dignidad. No es nuevo, o sea, fíjense que aquí, en el video, en el video, se van por allá, a los papeles de Ciro, por allá, 500, 580 años antes de Cristo, imagínense, o sea, llevamos, más de 2.500 años, peleando y, y discutiendo sobre esta cosa, de los derechos humanos, no es una lucha, ha sido una lucha larga, de un proceso de larga duración, inclusive, antes de la constitución, de los estados modernos, fíjense que es una, ha sido una lucha larga, y lo segundo que nos llama la atención, Jenny, es, fíjense que, a pesar de ser tan larga, o sea, digamos, es para situar como que, es un producto histórico, mucha, no, gran parte de estos derechos, pues, no se cumplen, gran parte de estos derechos, se siguen vulnerando, en el día a día, gran parte de estos derechos, se, se quedan simplemente, como papel, como papel, y no tienen, no tienen, una garantía, o no se los puede identificar, tan fácilmente, son, se quedan allí, como, como, en el discurso, pero no los vemos en la práctica, inclusive, como, como dice Jenny, muchas veces, uno mismo también los termina vulnerando, uno los termina vulnerando al, 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 al vulnerar a los demás, puede estar vulnerando los derechos humanos. Natali. No, otra Natali, ella también está en la otra pasada. Pues, me llama mucho la atención de que, en el transcurso de la historia, siempre ha sido una pequeña minoría, los, los que han, como, sacado la cara por los derechos humanos, que se supone que son innatos, de, de cuando uno nace, uno como que, como decía el video, de que, aunque no haya una ley escrita, de que debes hacer esto, la gente cumplía con muchos derechos de, humanos, humanos. Entonces, siempre había como una minoría, y siempre se recuerda, de pronto a Gandhi, a Martín, a Martín, a, 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 a muy pocos, muy pocas personas. Pero, a pesar de eso, como que no tomamos conciencia, y si no tomamos conciencia, la población, nunca vamos a hacer, esos derechos. Entonces, bueno, perdóname, Natali, es que, te estoy escuchando, gracias Natali, perdóname que te estoy escuchando, pero es que, alguien tiene el, el micrófono. Listo, vale. Bueno, de acuerdo a lo que señala Natali, fíjense que, fíjense que, que Natali, puso a colación una palabra que es, son los derechos que todos, todos debemos tener, sin embargo, fíjense que, fíjense que, bueno, no, no solamente no se cumplen, sino que quienes, casi que nos recuerdan, casi que nos, nos, nos recuerdan de, de la necesidad de que, de que, de luchar por ellos, de, de, de luchar por ellos, de reconocerlos, de hacerlos visibles, no, no, no ha sido, digamos, han sido más bien temas de, de personajes de la historia, de movimientos sociales, que, que son los que están allí pendientes, buscando que se reconozcan, están buscando defenderlos, la, la primera compañera, Natalia, nos comentaba de las mujeres, o sea, el, el papel del, del movimiento de mujeres en reconocimiento de sus derechos, pues, no fue, eh, no fue gratuito, no fue gratuito, sino que fue precisamente una, un, un, eh, como grupo social consciente, de buscar que, que, buscar que se les reconociera como sujetos de derechos, no, no, o sea, fíjense, fíjense lo, a qué quiero venir con esto, los derechos humanos, eh, no es que nos lo regalen, no es que haya aparecido una persona buena y nos lo, no, nos lo regalen, sino más bien, han sido precisamente producto de muchas luchas históricas, producto de, dos grupos generalmente, como nos añade la Natalia, de, de minorías o de personajes históricos que luchan, eh, precisamente por su reconocimiento, no es, no es algo que se haya obtenido gratis, entre otras cosas, por un, un efecto que, que, que vieron en el video, no sé si lo escucharon, que era que los derechos humanos no son vinculantes, y, y vamos ahorita a hablar de eso, a qué se refiere, alguien escriba acá, Jenny Díaz escribió, eh, explotan a las personas a veces por no tener un diploma, los tratan mal, ajá, ah, es que es como una reacción a alguien, así es la explotación de las personas también, ah, ok, que, que fíjense, fíjense el tema de la, de la esclavitud, que, que ahí se preguntan en el video, ¿cómo es eso que, que los derechos humanos ya existen, pero hay más esclavos, reconocidos ahorita que, 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 que comenzar el siglo XIX, ¿cómo es ese, cómo es que es eso posible? eh, listo, vale, quiero, ya, dos segundos, listo, rápidamente, rápidamente, aquí tenemos una pequeña definición de, 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 de que es eso de los derechos humanos, eh, como ustedes ya pudieron identificar, los derechos humanos se encuentran, principalmente correlacionados, con la dignidad de las personas, es decir, no es, por ejemplo, eh, el derecho a tener un carro, un carro, un carro, un bien material de ese estilo, no es un derecho humano, ¿por qué? Porque no se corresponde, o no es, no es, sí, no, no se, no corresponde, o no armoniza con la idea de la dignidad de las personas, no, digamos, si a ti te falta un carro, pues, no pasa nada, digamos, no te afecta a ti, en tu dignidad como ser humano, los derechos humanos tienen, son exclusivos, aquellos que tienen que ver con la dignidad de las personas. Los derechos humanos tienen la idea de las personas, de la persona, de la persona. Ahora bien, eh, fíjense, fíjense en el, en el video, esto del video lo muestra muy bien, fíjense que, que los derechos humanos surgen como una suerte, adicionalmente surgen como una suerte de respuesta, frente a un, a un gran otro, que es el Estado. Casi que yo, casi que yo quiero que lo vean, como, eh, David contra Goliat, ¿sí? Es, eh, los derechos humanos son como, como esa piedra que tiene David para enfrentarse a Goliat, siendo Goliat del Estado, es como esa defensa que tienen, que tienen, que tienen las personas para, para defenderse frente al Estado. Ahorita vamos a ver un poquito de, de, de la historia de, de esos derechos humanos, pero, yo quiero que lo, que lo vean, es como, los derechos humanos surgen o emergen, precisamente como una suerte de, 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 de defensa frente al Estado, de, 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 ojo, usted no me puede matar porque sí, usted no me puede desaparecer, usted no me puede desterrar, yo tengo una suerte de derechos, yo tengo una suerte de protección, que me debe defender de sus, de su voluntad. Entonces, digamos, como que la relación de los, de los, del Estado y los derechos es como una suerte, emergen como una suerte de, de defensa, véanlo, como una suerte de escudo. Posteriormente las cosas van, van a cambiar, y ahorita lo vamos a ver, pero digamos, ¿a qué lleva esto? Los derechos humanos, el garante, es el Estado. El Estado es, digamos, como el, el garante de los derechos humanos. Comparado, eso es diferente, por ejemplo, en el caso de la, de los derechos de los niños, niñas y niñas. En los derechos de los niños y niñas, Estado, sociedad civil, y la familia, son garantes de los derechos de ellos. En el caso de los derechos humanos, exclusivamente, es el Estado, es una relación con el Estado. Ahora bien, listo, entonces, entonces aquí resumiendo, resumiendo rápidamente, entonces tiene que ver con el desarrollo de la dignidad de la persona. Acuérdense, eso que les digo, ustedes no necesitan un carro para, para tener dignidad, requieren otros, otros elementos que son mucho más importantes y que les permiten a ustedes el desarrollo de, de, de sus derechos humanos. Acá pone, Hossman pone, bueno, en realidad creo que en ningún, en ningún país latino se cumplen los derechos humanos. Muy probablemente en muy pocos, muy pocos países, Hossman, se cumplan los derechos humanos. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, y, y, y fíjate que no solamente, no solamente, o bueno, evidentemente por, 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 en Latinoamérica, pero fíjate que, que países desarrollados, las, las actos de discriminación a unos grupos humanos, los actos de exclusión, pues son, son el pan de cada día. recordarás, Hossman, cuando, este movimiento en Estados Unidos reciente, Black Slice Mother, las vidas de la población negra importan, que, pues tiene que ver precisamente con un país que es, en teoría, de primer mundo, pero que igual, un, unos grupos todavía sufren toda suerte de discriminaciones, discriminaciones. Entonces fíjate que eso, inclusive en los países de desarrollo, todavía se siguen presentando. Dice Fabio, hay que considerar eso que dice que todavía son letras sobre papel, ideas que son semillas para el futuro. Ajá. Bueno, algunos legisladores consideran que los derechos humanos son, y al igual que la constitución, son más que todo, más que describir los hechos fácticos de un Estado, son más bien una ruta, como aquellas aspiraciones a las que debe llevar una sociedad, y que por tanto, siempre queda como, siempre hay como una suerte de distancia o de vacío a su cumplimiento, porque siempre, siempre son perfectibles, siempre son posibles intentar llegar a ellos. Listo. Sigo acá con las diapositivas. Ahora bien, esto es importante, tiene que ver un poco con la primera, con la, con lo que señaló. Ah, Han, tienes la mano levantada, perdona. Sí señor, solo quería hacer una parte, porque en la anterior parte no, no pude. Sí, yo pienso que los derechos humanos aún son vulnerados, de manera directa, y de manera indirecta, porque, dice ser, pues, voy a dar el ejemplo de Colombia, que, pues, no somos un, supuestamente un país racista, que tenemos, países afrocolombianos, pero entonces nos vamos a las ciudades, a los sectores donde están la mayoría de personas negras, personas afrocolombianas, que son como Buenaventura, Chocó, y vemos cómo ha estado olvidado esos territorios, entonces dicen que tenemos los mismos derechos, y los mismos, como las mismas condiciones básicas, y para enfrentarse a un mundo laboral y educativo, pero no es así, en sí, ellos están, pues, la mayoría en pobreza, un 80% de pobreza en esos sectores, y, y pues, supuestamente somos iguales, y iguales ante la ley. No se te escucha. Sí, perdón, de acuerdo, Juan, de acuerdo, de acuerdo, y eso tiene que ver, ya lo, ya lo, ya lo vamos a abordar aquí con este cuadrito que les traje, que nuevamente los, los invito a que ustedes lo tienen en las diapositivas, eh, y es que evidentemente, evidentemente, qué tan difícil es, vamos a partir de un, de un elemento, y es que, fíjense que una característica muy importante de los derechos, es que sean universales, es decir, todas las personas, independientemente de su credo, raza, etnia, religión, deben acceder a ellos. En el momento en que no pasa eso, sí, en que no, que, no, que solamente unos grupos humanos, son los que pueden acceder, y pueden ejercer los derechos, en que sea realmente muy exclusivo, ya no podemos hablar de derechos, son privilegios, es, es otra cosa. Entonces, Han nos pone, nos pone, nos pone entre las, muy, muy bien, y con una muy buena observación de, venga, me, me hablan de derechos universales, pero, ¿qué pasa con, con, eh, sociedades, con una fuerte grado de desigualdad y exclusión, como la, la sociedad colombiana? Allí, allí es muy difícil hablar de que realmente los derechos se están cumpliendo, en tanto, es, perceptible, es, es visible, la existencia de estos, de, de, de esos gradientes, de, de desigualdad y de exclusión, que hacen que solamente un grupo muy, muy exclusivo de personas, pueda ejercer los derechos. De acuerdo, totalmente, y ahorita tiene que ver con esto que ahorita vamos a hablar de los, de la generación de los derechos. Laura puso un aporte, pero no sé cuál es su aporte, Laura, ¿quieres hablar? Laura, ¿dónde? Mira, mira, hola, le iba a decir que me acompañara, Laura, a traer fruta, pero espérame, termino acá, primo, voy a, le voy a esto. Chicos y chicas, hay algunos que tienen el micrófono prendido, porfa. Bueno, sí, sí, que vayan a acompañarla a comprar las cosas. Listo, están viendo en este momento el cuadro, ¿sí? ¿Sí? Sí, perfecto. Ah, bueno, sí, profe. Fíjense, 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 uno, uno de los elementos que nos había hablado, uy, ya, ya se me pasó el nombre, creo que fue Jenny, sí, era el tema de que los derechos, los derechos humanos, pues, han, han, han sido un proceso de larga duración, y ese proceso de larga duración, precisamente, tiene que ver con que lo que se considera que es necesario para la vida, pues, ha variado en todo este proceso, y es, digamos, en lo que nosotros consideramos hoy que es necesario y digno para mi desarrollo personal, pues, es muy diferente a lo que consideran hace 50 años, hace 100 años, hace 200 años. es posible, digamos, dando cuenta, dando cuenta precisamente que los derechos humanos es un proceso de larga duración, de muchas luchas, es posible identificar tres generaciones de derechos humanos, sí, tiene que ver precisamente con el carácter histórico situado en los derechos humanos. Tenemos estos primeros, esta primera generación que se llaman los derechos sociales y políticos, perdón, los derechos civiles y políticos. ¿Cuáles son esos primeros derechos? Fíjense que tienen que ver, son los derechos que yo les comentaba hace un momento, que tienen que ver precisamente casi como con una defensa frente al Estado, es decir, es el derecho a la vida, es como usted no me puede matar porque se le da la gana, hay unas reglas, es el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, tiene que ver con esos derechos personales, tiene que ver adicionalmente eso por el lado de los derechos civiles, los derechos políticos tienen que ver precisamente con esas primeras banderas de lucha, frente a los estados absolutistas o estados monárquicos, que era como, ojo, el gobierno no puede circunscribirse o ser solamente exclusión a personas, sino que tienen que ser procesos más amplios, más flexibles, más, entre comillas, democráticos, tiene que ver con esa posibilidad de participar, de elegir y ser elegido, esas son, digamos, como esas banderas de lucha que hacen parte de esa primera generación de derechos políticos. Remitámonos a un caso concreto que es acá el caso colombiano, vayan un poco hecha en cabeza de las primeras luchas que dieron acá los criollos en Colombia, en el proceso de independencia, tiene que ver precisamente con estos derechos, tiene que ver con el derecho a la vida, con el derecho a la integridad física, a la libertad, con el derecho que buscaban los criollos mismos, de buscar participar en el ámbito de la política, de elegir y ser elegidos. Fíjense en las banderas que tenían los criollos, recordarán que acá la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, las tradujo Antonio Nariño, esos eran los derechos por los que se estaban luchando acá, no estaba, digamos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, fíjense que los derechos, los primeros derechos, si se quiere, que pelearan las personas, tienen que ver precisamente con estos derechos, tiene que ver con el derecho a la libertad, a la vida, a la religión, tiene que ver con el derecho a la asociación, eran los primeros derechos que las personas se peleaban. ¿Listos? Tenemos esos primeros derechos, cuyo marco teórico, si se quiere más visible a nosotros, es la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, 1789 en Francia, tiene que ver con esos derechos y que fueron aquí traducidos, traducidos por Antonio Nariño, esas son las primeras banderas de los criollos, fíjense, Simón Bolívar, Antonio Nariño, Santander, todos ellos, ellos no están peleando por educación o por salud, como lo hacemos nosotros, las primeras banderas de lucha de ellos tienen que ver con la posibilidad de elegir y ser elegidos, la posibilidad de gobernar y autogobernarnos como, como país. Esos son los primeros derechos, esa es la primera generación de derechos. Tenemos una segunda, derechos de segunda generación. ¿Cuáles son esos derechos? Y es un poco los, los que nos comentaba Han. Tiene que ver con unos, se llama, los sitúan, los nombran generalmente como derechos sociales. ¿A qué se refieren? Estos derechos comienzan a, comienzan a, si se quiere a pelearse o a reconocerse ya propiamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Tiene que ver con un reconocimiento del Estado de garantizar el bienestar de su población para su dignidad. ¿Qué cosas son necesarias para que un pueblo, para que las personas puedan vivir? ¿Qué cosas son necesarias para que las personas puedan desarrollarse como individuos? ¿Qué son esos elementos que, que le permiten a la persona poder gozar efectivamente de los derechos? Ahí encontramos el derecho, por ejemplo, de la alimentación, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho al hogar. Esos son esos derechos que, en cierta forma, si ustedes lo quieren, lo quieren poner casi como una suerte de pirámide, son los derechos como una, una suerte de derechos base que me permiten a mí gozar los otros derechos. Ejemplo, ¿a mí de qué me sirve el derecho a la vida si no tengo salud? ¿Sí? ¿A mí de qué me sirve el derecho de, el derecho de que a mí me digan, usted tiene el derecho a la vida, pero pues a la primera enfermedad que tú tengas, te mueres, no te sirve de nada. Debes tener el derecho a la salud para el cumplimiento de esos derechos. Vamos a comenzar a ver precisamente que, que los derechos son interdependientes. Otro ejemplo, otro ejemplo. ¿A mí de qué me sirve que me digan que tengo el derecho a votar? Que el derecho a votar es un derecho de primera generación. Si soy un alalfabeto, si jamás tuve educación, si, si no se, sí, o sea, fíjense que los derechos de segunda generación, estos derechos económicos, sociales, son los que permiten esos, los derechos de la primera generación. A mí de nada me sirve el derecho al voto, si, si no, si soy un alfabeta. De nada me sirve el derecho, a ver, a, a la, a la libertad de pensamiento, si no tengo, si no tengo derecho, por ejemplo, a, a la, a la alimentación. ¿De qué me sirve, de qué me sirve tener unos derechos, si, si los derechos bases, los derechos que suponen el desarrollo eficaz, de esos mismos no los tengo. ¿De qué me sirve si, ponganlo para el caso colombiano, y volviendo un caso a lo que pone Han, en Colombia todos, todos tienen derecho a votar, y todos tienen derecho a la vida en teoría, pero ¿qué sirve si, si encontramos que más de la mitad de la población vive en pobreza? ¿De qué me sirve? O sea, fíjense que son derechos que son interdependientes, que los derechos de segunda generación dependen, hacen posible los de primera generación, y viceversa. Listo, esos son los derechos, entonces más o menos situé en los, en los años 50. Entonces tenemos los derechos de primera generación, los derechos de la revolución francesa, los derechos del hombre, Antonio Nariño, bla, 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 etc. ¿Cierto? Derechos de segunda generación, son los que ya propiamente aparecen en los años 50. ¿Cuáles son los derechos de tercera generación? Los derechos de la tercera generación, son los derechos, si se quiere, un poco más actuales, y si se quiere, un poco más contemporáneos. Son los derechos, derechos que tienen que ver con banderas, relativamente nuevas, dentro de las luchas que tienen las personas, por su propia dignidad. El medio ambiente, por ejemplo, el medio ambiente es un, es un derecho que no aparece en los derechos de primera generación, es decir, ustedes no van a encontrar a Antonio Nariño, o a Simón Bolívar, luchando por la deforestación, no era un derecho de primera generación, tampoco es de segunda generación, hasta los 50 el tema del medio ambiente no era importante, no era parte del, digamos, de las mayores preocupaciones de las personas. Es un derecho que nosotros, en este momento, estamos luchando, el tema del medio ambiente, porque sabemos que, sin el medio ambiente, pues no habrá futuro de la humanidad. Es un derecho actual, es un derecho del cual nosotros somos sensibles, y que consideramos prioritario, importantísimo, para el desarrollo de los otros derechos. De nada nos sirve que acabemos todos los ecosistemas, y nos quedemos sin servicios ecosistémicos, y, y, ¿cómo, de dónde vamos a garantizar el derecho a la alimentación? El derecho a la salud, si tenemos un, un ambiente, un ambiente, medio ambiente dañado. Aquí pone Fabio, Fabio, que sin el medio ambiente no hay por venir. Ajá. Pero fíjense que esos son derechos más, eh, derechos más, eh, contemporáneos. Sí, no, no van a encontrar a Nariño peleando porque tal en árboles. No, ese es un derecho actual. Natalia, aquí pone un ejemplo muy importante, ¿de qué me sirve el derecho a la libertad de expresión? Que es el derecho, un derecho de primera, eh, generación, si el gobierno me mata. Fíjense, fíjense que ahí son dos derechos, y vamos a encontrar la interdependencia de los derechos. Y está bueno el ejemplo de Natalia. Eh, los derechos son interdependientes entre ellos. El desarrollo de uno implica el desarrollo de otros derechos. De nada me sirve que me digan como que usted tiene el derecho a libertad de expresión si efectivamente, eh, te matan, si efectivamente te desaparecen, si efectivamente te desplazan. Los derechos son, eh, listo. Bueno, además, pero bueno, los de tercera generación está el tema, el tema de esto de, del, del, del medio ambiente, pero adicionalmente hay muchos temas, y muchos grupos sociales, eh, que adicionalmente comienzan a decir, ojo, es que nosotros, nosotros por nuestras características como grupo humano, también requerimos una, una, una suerte de reconocimiento de, de, de unos derechos particulares, que al menos una suerte de reconocimiento. Ejemplo, y ya lo ponía aquí Natalia, la, 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 Natalia lo ponía con lo, con el, con el tema de las, de las mujeres. En, Natalia, los derechos de, o sea, parte de las luchas de las mujeres, por el reconocimiento de ellas, surgen dentro de esta tercera generación de derechos, en el sentido que es un reconocimiento que, las mujeres, históricamente discriminadas, históricamente excluidas, pues requieren una suerte de reconocimientos, y una suerte de, de garantías precisamente para su vida. Esos son los derechos de tercera generación, son digamos como esa suerte de sensibilidad, frente a nuevas demandas de la sociedad que antes no eran tan visibles, que podrían existir, sí, me imagino que derechos de las mujeres estaban peleándose desde antes, pero solamente en ese momento es que comienzan como a reconocerse. Tiene que ver también con los derechos de las minorías. Ejemplo, la población LGBTIQ, la población de lesbianas, gays, transexuales, transgeneristas, LGBT, intersexuales, y población queer, son estos grupos que comienzan a decir, hey, nosotros hemos sido excluidos, a nosotros nos matan, a nosotros nos desaparecen, el trabajo al que podemos acceder por la exclusión de la sociedad es simplemente hacer peluqueras, que somos excluidos, somos discriminados, comiencen a tener una suerte de reconocimiento, son los derechos de la tercera generación, digamos cuando son las minorías, las que comienzan a pelear por una suerte de reconocimiento de sus propias necesidades, y haciendo eco de la exclusión a la que ellos históricamente han sido situados, esos son los derechos de tercera generación, ¿sí? fíjense que ahí es un ejemplo, es un tema muy variopinto, derechos de tercera generación, tenemos temas desde ambiente, desde el medio ambiente, los derechos de los niños, los derechos de las minorías, es bien, bien, es muy variopinto lo que allí encontramos, y Fabio lo pone acá, que casi como que la única fuente de empleo que ustedes tienen es, o son trabajadores sexuales, o son peluqueros, punto, o sea, fíjense el grado de discriminación que sufre esta población, que precisamente eso los ha hecho a unirse como un movimiento, y comenzar a demandar ante el Estado, ojo, es que nosotros por la suerte de exclusión y discriminación que vivimos en el día a día, pues requerimos una suerte de reconocimientos, una suerte de defensas que harían parte de los derechos de tercera generación, son tres derechos que históricamente ustedes los pueden situar entonces, derechos de primera generación, los más viejitos, Simón Bolívar, Antonio Nariño, Santander, derechos de segunda generación, años 50, que tiene que ver con el tema de los derechos sociales y culturales, y derechos de tercera generación, fíjense que, y ahorita que Natal le lo puso, fíjense que estos tres grupos de derechos, buena parte aún se luchan, el derecho a la vida, el derecho a la vida, como ustedes lo saben con todo esto del paro, el derecho a la vida todavía se sigue luchando, es un derecho, no es posible que a una persona por expresar sus ideas los sigan matando, pero es un derecho que, si vienes de los derechos más viejos, es un derecho que todavía se sigue luchando, los derechos de segunda generación y hablar, el derecho a la educación, el derecho a la educación es un derecho que todavía se sigue, se sigue, se sigue luchando, que día a día los jóvenes, las y los jóvenes están luchando, luchando por tener acceso, por ejemplo, a la educación superior, que no es posible que solamente uno de cada cuatro jóvenes en Colombia, tenga la posibilidad de entrar a la educación superior, sino que, ojo, pues, el cumplimiento de este derecho implica su universalidad, y los derechos de tercera generación, pues, son, digamos, como las banderas un poco más contemporáneas, ¿listos? Bueno, ya teniendo en cuenta, digamos, esta característica de esas tres generaciones de derechos, primera generación, segunda generación, tercera generación, vamos a identificar una suerte de características de los derechos humanos, estos son universales, todas las personas deben tener acceso a ellos, por el solo hecho de ser humanos, independientemente de su credo, de su religión, de su clase social, de su raza, independientemente de todo, ellos deben ser universales, todas las personas deben tener acceso a ellos, por el solamente ser universales, segunda característica, son inalienables, no es algo que tú puedas perder, no es algo que tú puedas, que puedas renunciar a ellos, no es que tú, digamos, por un tema, sí, no los puedes vender, no los puedes renunciar a ellos, los derechos son inalienables, algunas personas dicen, venga, pero ¿qué pasa cuando es población, cuando la población es privada de la libertad, cuando está en la cárcel, ¿qué pasa ahí con los derechos humanos, cómo así que son inalienables, pero ¿qué pasa con la población que está en la cárcel? En la población que está en la cárcel, la población que está privada de la libertad, hay, digamos, la forma como se ejercen estos derechos, son, digamos, tres formas, una se refiere a que hay derechos que sí, sí o sí se siguen manteniendo a pesar de estar en encierro, por ejemplo, el derecho a la alimentación y el derecho a la salud, fíjense que, que a ellos, el Estado, yo sé que con todas las malas condiciones, ustedes me dirán, ah, pero, profe, yo conozco situaciones donde esa gente la tiene, la tiene, sí, pero digamos, lo que quiero es que, al menos discursivamente, ellos se les tienen que, tienen que seguirsele cumpliendo o garantizando derechos, de alimentación y de salud, está en esa suerte de derechos, hay unos derechos que son restringidos, ¿a qué se refiere eso? Unos derechos que, a los que la población privada de la libertad puede acceder, pero, con una suerte de limitantes o condiciones derivadas propiamente de, de la privación de su libertad, por ejemplo, el derecho a la educación, ellos no pueden estudiar en una universidad, o en una, pero pues sí, digamos, pueden acceder a programas educativos o pedagógicos especiales dedicados a dicha población, y hay unos derechos que son totalmente restringidos, que se refieren precisamente a los derechos políticos, fíjense que la población en la cárcel no puede votar, por ejemplo, no puede elegir ni ser elegida, son unos derechos que se les suspenden mientras dure la condena que, que están purgando, ya en el momento que termine la condena, ya vuelve, puede volver a ejercer esos derechos, ¿sí? Ya puede volver a votar, ya puede volver a ser elegido, ya puede volver a, a organizarse, a organizarse en partidos, qué sé yo, entonces fíjense, fíjense que, que, que los derechos son inalienables, inclusive para la población carcelaria, son irrenunciables, yo no puedo renunciar a ellos a voluntad, no puede ser, no puedo negociarlos, no puedo decir como, que yo renuncio a este derecho, no, 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 no es posible, no es posible, son imprescriptibles, ¿a qué se refiere eso? Que son para toda la vida, desde que tú naces hasta que tú mueres, esos derechos los tienes, eh, alguien dirá, bueno, y un, un anciano de 80 años, ¿para qué quiere el derecho a la educación? No, son imprescriptibles, no es que la educación, el derecho a la educación se suscriba solo a un grupo de edad, o a un género, no, te tiene que acompañar toda la vida, y son indivisibles, y esto tiene que ver un poco con, con lo que, lo, lo que nos llamaba Natalia la atención de que los, de, que todos los, todos los derechos son interdependientes, de nada me sirve el derecho a votar nuevamente si no tengo educación, de nada me sirve el derecho a, a la libertad de expresión si me matan por lo que pienso, de nada me sirve, eh, decir que tenemos derecho a la salud, si, eh, los ríos y, y el medio ambiente lo estamos echando al garaje, si, todos los derechos son interdependientes, todos los derechos, el cumplimiento de un derecho implica que otros derechos sean posibles, sino, de facto, sino, pues no, simplemente no es posible, vale, Jenny, dice que no está de acuerdo con mi opinión, cuál es, cuál, ¿por qué no estás de acuerdo, Jenny? no, 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 porque, un momento, ¿Qué pasó? Es que mi mamá tiene una guía allá afuera No estoy de acuerdo con la opinión que dicen que la religión siempre se ha impuesto No estoy de acuerdo no estaré de acuerdo con eso porque primero que todo, todos tenemos derecho a la libre expresión Los LGTBI tienen derecho a expresarse de la manera que quieran pero ellos también en sus puntos y en sus cosas han violado los derechos de las personas a las que pertenecen a una religión en este caso dicen que la religión cristiana los evangélicos, ellos han hecho muchas cosas a las cuales han deshorrado en nombre de ellos entonces no estoy de acuerdo con eso porque nosotros o pueden haber algunas personas religiosas que también están violando sus derechos pero ellos también están violando los derechos de la libre expresión de los demás entonces si quieren respeto si quieren eso, ellos también tienen que cumplir ese derecho Al derecho todos a la misma igualdad no me parece Vale, yo quiero, ya le doy la palabra a Natalia, gracias, yo quiero que hay un elemento que es importante que acá lo estamos nombrando y es que los derechos son independientes, pero fíjense, hay otro elemento que tienen los derechos, no los tengo acá en la presentación, pero que es importante que lo hablamos a partir de lo que la compañera nos está compartiendo. Muchas veces el cumplimiento, y eso es evidente, muchas veces el cumplimiento de un derecho, muchas veces entra en tensión con el cumplimiento de otros derechos. Esa situación jurídicamente se le llama la colisión de derechos. Cuando yo, en pro del ejercicio de mi derecho, termino en cierta forma tensionando o generando fricción con los derechos de otras personas. Ejemplo, ejemplo, y es un ejemplo evidente que ustedes lo han visto. El derecho a la protesta, el derecho a la protesta es un derecho polivalente. ¿Qué se refiere a eso? En el derecho a la protesta tú estás cumpliendo tres derechos. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la asociación y el derecho a la huelga, ¿sí? Tú cuando cumples el derecho a la protesta estás cumpliendo ese derecho. Sin embargo, no es un secreto para nosotros que en cumplimiento o en ejercicio de ese derecho muchas veces vulneras el derecho de otras personas por la movilidad. Entonces, fíjense que, fíjense que muchas veces los derechos, si bien son interdependientes y buena parte de ellos son armónicos, o deberían ser armónicos, muchas veces no son pocas las situaciones en las que se tensan los derechos entre diferentes grupos de personas. Otro ejemplo, el típico, bueno, yo tengo derecho a la movilidad y requiero una carretera que efectivamente garantice mi derecho a la movilidad, pero buscando hacer esa carretera, tenemos que hacer esa carretera encima de una reserva forestal. Entonces, fíjense que los derechos muchas veces se tensan. Esa situación, les repito, se llama la colisión de derechos. ¿Listos? Derechos humanos. Lo segundo, lo segundo para comentarle a la compañera, ahí es, es bien importante entender que los derechos humanos, hay una fórmula que es una fórmula complicada porque es muy abstracta, pero ¿a qué se refiere? Los derechos humanos no son derechos absolutos, obviamente tienen sus límites, pero inclusive los límites tienen, o sea, establecer los límites también tiene límites. Es decir, el cumplimiento de un derecho no puede simplemente arrollar los derechos de los demás, y eso es algo que deben tener en cuenta tanto los grupos, grupos que estén en disputa frente a alguna temática. Sea los que sean, los grupos pro vida junto a los grupos que estén a favor del aborto, los grupos que estén a favor del reconocimiento de las diferentes orientaciones sexuales frente a los grupos que consideran que se, sí. Es decir, todos los derechos tienen, todos los derechos no son absolutos, deben tener unos límites, pero inclusive los límites tienen límites. Entonces, la fórmula generalmente que se tiene es como que hasta dónde van tus derechos, hasta dónde comienzan los derechos del otro. Pero es una fórmula muy abstracta, yo quiero que vean que en la práctica eso es muy complicado. Va Fabio, va Paula y va Natalia. Fabio. ¿En dónde terminan mis derechos y empiezan los tuyos? Entonces, hay una larga, digamos, conversación desde siempre en eso. Y es, por ejemplo, como no son, no son, es un papel sobre letras y es una idea que de pronto es una semilla para el futuro. Entonces, ahora mismo lo que nos estamos planteando es, estos derechos son individuales. O sea, individuales en el sentido de que yo llevo, o sea, mi persona, pero no me importan los que vayan detrás mío, adelante mío, sino voy solo yo con mis derechos. Entonces, yo creo que a pesar de que vayamos con estos derechos humanos individuales, siempre hay una falta de comunidad en aquel planteamiento. Porque seguimos siendo, o sea, seguimos siendo los seres sociales, pero al mismo tiempo estamos siendo individuales en el sentido de llevar, pues, como ese mundo, ese mundo de la sociabilidad, por decirlo así, de la retroalimentación unos con otros, entonces llega al punto de ser como la idea de que soy yo contra el mundo en vez de ser nosotros contra el Estado, por ejemplo. Ok. Vale, gracias Fabio. Fabio nos pone y estoy de acuerdo con Fabio. Pero, a ver, fíjense que los derechos humanos y el lenguaje en el que están descritos los derechos humanos son muy generales. ¿Sí? Los enunciados de los derechos humanos, si ustedes se dan cuenta, son enunciados muy generales. ¿Y qué puede pasar? O qué ha pasado, mejor, como señala Fabio, puede pasar, como ha pasado en algunos estados en los que ha primado la individualidad, que, digamos, se privilegie una mirada individualista de los derechos humanos. Un poco, Fabio, lo que pone es casi como tú contra el mundo. Pero, digamos, a lo que quiero que vean es que los, así como los derechos son interdependientes entre ellos, la buena parte de que los derechos se puedan garantizar y se puedan cumplir y se puedan desarrollar de la manera más eficaz, pues, evidentemente, requieren el compromiso de la comunidad, requieren el estar con el otro, requieren el, es decir, de nada me sirve el, a ver, que a mí simplemente, solamente a mí por mi clase social o mi raza o mi cuna me garanticen un, pueda garantizarme un derecho si a las otras personas no se las están garantizando. ¿Sí? Los derechos son interdependientes, los derechos implican, evidentemente, un reconocimiento de los otros sujetos para su eficaz cumplimiento, que los otros me reconozcan a mí como sujeto y yo, a su vez, reconocer a los otros como sujetos. Hay algunos estados que han tenido una mirada, que ya lo decía el compañero, individualista, que es casi como que tú como individuo actúa, pero realmente, ¿a qué va esto? Nadie es individuo, todos necesitamos del otro. ¿Sí? Todos necesitamos del otro. Ninguno es autosubsistente, ninguno es independiente, ninguno es exclusivamente autónomo. Piensen un poco, este ejercicio yo se lo hago generalmente a mis estudiantes. Entonces, cojan su desayuno, cojan su desayuno y comiencen a ver, bueno, ¿de dónde salieron los huevos? ¿De dónde salió el café? ¿De dónde salió el arrocito? ¿De dónde salió? Todos somos interdependientes, nadie subsiste por sí mismo o per se, nosotros somos interdependientes, por mucho que nos consideremos individuos, somos interdependientes. Y los derechos suponen precisamente ese reconocimiento y esa interdependencia con el otro, que es la figura del Estado Social de Derecho. Pero ahorita vamos con eso. Sí, en el caso, digamos, de, digamos, pueblo israel, palestina, que también es como el centro de, también, que lleva a esos mismos, a ese mismo diálogo de, y entonces, aquí donde hay el derecho, en el que a mí me prometieron mis tierras aquí, y también está el territorio de esta gente acá. Y es lo que pasa en muchos más países. Por ejemplo, en Colombia pasa mucho lo del territorio y lo que, digamos, es la primera parte, lo primero que va al humano, que va a violar la existencia del humano, es la tierra. No, pero no te comprendo mucho, ¿puedes redondear la idea? O sea, lo que yo planteo es, bueno, o mi argumento es, lo que siempre el humano ha luchado es la tierra, o sea, los terrenos, tierra. Sí, porque, porque, no sé si instintivamente o como animales, nosotros somos territoriales y por ello nosotros peleamos primero y más que todo es por la tierra. O sea, por la tierra en el sentido de que esto es de nosotros. O sea, independientemente de si es tierra o es algún objeto o alguna cosa. Entonces, es como el principio de, de, como, de que... ¿Fabio? ¿Fabio? ¿Se fue Fabio? ¿Hola? ¿Ustedes me escuchan? Sí, señor. ¿Fabio? Sí, entonces, ahí, ahí empieza como el, el, o sea, el, el boom de, 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 como, de, de todas las sociedades, en el, en el sentido de que... ¡Fabio! Se les está cortando. Se les está cortando. Vas y vuelves, Fabio. Dale. No, es que me estaban llenando ya. O sea, pero no, este, es como, como que esta sociedad ya tiene mis tierras. No, el internet. Yo tengo mis sociedades y mis tierras. Ah. ¿Me escuchan? ¿Ya? Sí, sí, un poquito más. Sí, sí, ya. Esta sociedad ya tiene estas tierras y, entonces, yo, como quiero crecer, como mi sociedad quiere crecer, necesito de estas tierras. Entonces, tengo que doblegar a esta gente para, ¿para qué? Para apropiarme de esas tierras. Entonces, es como que ha sido, ha sido funcionalmente una sociedad con, con, con sus, este, instituciones, haciéndolas más fuertes a base como de, del miedo y del, y de la, y de la apropiación de, de otras, de otras culturas, de otros pueblos. Y, entonces, y así, de pronto, este, como mirando los antecedentes a qué, a, en qué punto el humano puede llegar a superar el, el idioma de la guerra, por decirlo así. Que ya son como diez mil años de guerra. Listo. Gracias, Fabio. Vale. Ya, ahorita vamos a ver, yo, yo creo que, que vamos a poder conectar un poco, un poco lo que está comentando Fabio. No sé, ya, ya, ya te doy la palabra. Dos segunditos. Ya, conectamos lo de, lo de Fabio con, con el tema del Estado Social de Derecho. Pero, porque creo que ahí, digamos, es, por ejemplo, esto de la gestión de las tierras y, y, de, de cómo, de cómo, de cómo el, el Estado, dentro de las prescripciones propias de su constitución, precisamente está, está el tema, el tema de dirimir los conflictos a través de, de elementos que son fuente de conflicto, como ejemplo del caso de la tierra, que, evidentemente, en el conflicto armado colombiano, pues, siempre ha estado presente. Pero ya, ya vamos ahorita con, con eso, Fabio. Eh, va, va, va Paula, va Natalia y va Karol. Paula. Y, bueno, yo tenía una pregunta, eh, hasta dónde van los derechos de las personas, es decir, por ejemplo, hasta dónde van la, los derechos de las personas que están condenadas a muerte, o las personas que acuden a la eutanasia, perdón, hasta dónde van los derechos de esas personas. Pues, Paula, ¿Y hasta dónde el Estado los puede, y hasta dónde el Estado los puede, y hasta dónde el Estado puede violar sus derechos? No, bajo, bajo, es, es, es una buena pregunta la que nos está comentando Paula. Ahora, a ver, tenemos dos, dos cosas, ¿no? Tenemos que, ya vi, y lo vimos, que la primera generación de los derechos era casi que, casi como que una, una suerte de escudo, una armadura que tenían los individuos frente a un Estado, y en ese caso frente al soberano, como el derecho a la vida, ¿cierto? Tenemos esa, esa primera. Y tenemos los, los derechos de segunda generación que son, digamos, donde el Estado ya no simplemente se queda como en una función, si se quiere pasiva, sino que tiene que ser positiva, es garantizar que las personas tengan salud, que las personas tengan trabajo, que las personas tengan educación, ¿cierto? Entonces, fíjense que son dos, dos formas de relacionarnos con el Estado. Una, una en que, en que, casi que es de manera pasiva, donde el Estado simplemente es como, como una defensa que nosotros, y otra es como que el Estado, de manera positiva, nos brinde una, una suerte de garantías. Entonces, Paula, Paula nos dice, bueno, y, 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 ¿cuándo el Estado, me, cuando el Estado, el Estado viola derechos humanos? Hay dos elementos, hay dos elementos para contestarte esto, Paula. Primer elemento, fíjense que, y eso en el video lo, 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 lo presentaron, fíjense que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de 1948, la Declaración que es la declaración más aceptada universalmente, la declaración donde la mayoría de los estados o de los países han aceptado, no es vinculante, no es obligatoria, no tiene fuerza de ley, ¿sí? Es decir, no existe un, digamos, de, eh, la sola declaración solita no, no tiene una fuerza de ley, no, 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 no logra, digamos, no es que exista como una, a, una armada o un, un superestado que, eh, eh, obligue a los estados a, 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 a asumir estos derechos. ¿Qué es lo que pasa? Eh, Paula, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto? Que es una declaración, no es una ley, no tiene esa fuerza. Esa declaración de los derechos humanos, los diferentes estados la apropian, la traducen, la, casi que la, la, la adaptan a sus propias normativas como estado, estas sí obligatorias, estas sí con cumplimiento, estas sí con una suerte de reconocimiento. En el caso colombiano, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de esa declaración tomamos algo, tomamos cosas, no todo, tomamos cosas y la traducimos en una norma que es constitucional para todos. Nuestra carta de 1991, la, la Constitución Política de 91, ¿cierto? Esto que, esto que va, eh, Paula, eso es lo que explica por qué en algunos países, por ejemplo, el, eh, las, eh, penas de muerte sean posibles y estén, digamos, acordes a sus legislaciones, y en otros no. No, en el caso colombiano, la pena de muerte no existe, la pena de muerte, o sea, formalmente me refiero, ya sabemos que el Estado como actúa de otras formas, pero formalmente la pena de muerte no existe. Entonces, digamos, para nosotros dentro de nuestra legislación, dentro de nuestra propia interpretación de los derechos humanos, la pena de muerte no es posible. En el caso de algunos estados, y en unos estados muy particulares de Estados Unidos, la pena de muerte sí se ejecuta, sí existe, digamos, para, para su lógica gubernamental, la pena de muerte no es excluyente del derecho a la vida. Yo sé que eso suena súper contradictorio, pero lo que quiero que mires es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es, no tiene fuerza, no tiene una fuerza vinculante, no es obligatoria. Son casi como que los estados, son los estados quienes en su interpretación, en su autonomía, en su independencia, dicen, me gusta esto, no me gusta esto, tomo esto, cumplo esto, ¿sí? Ahí digamos como para, para, para darte lo del tema de, 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 de la muerte. Lo segundo, lo segundo, en el, la legislación colombiana, a pesar de que somos un país muy conservador, la legislación colombiana en muchas cosas ha sido muy de avanzada, ¿en qué sentido? Temas relacionadas, por ejemplo, con el, la eutanasia, que en otros países de Latinoamérica siguen siendo un tema tabú, acá en Colombia ya son reconocidos, con muchos limitantes, con muchos limitantes, pero acá en Colombia, o sea, fíjense, de los países de la región, de los veintiúnicos que medio han, han reconocido el tema de la eutanasia como un derecho que tiene la persona de acceder cuando se siente que, eh, su vida no va más, que está enfermo, que está eso, son, es el estado colombiano. Es una, en ese sentido ha sido una legislación muy contemporánea, muy liberal, somos de los únicos países de nuestra región que, 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 que reconoce este derecho. ¿Listo? Natalia. Sí, esto, es que quería responderle a la compañera que habló hace un ratico que estaba diciendo que estaba en contra. Sí, creo que sí. Le quería decir que desde la Constitución del 94... ¿91? No, o sea, desde la Constitución del 94, según el artículo 19, no me acuerdo bien la sentencia, creo que era 350 o 351, Colombia se declaró un estado laico y... Natalia, es la Constitución del 91. Ah, ok. El 91. Eh, se declaró un estado laico y pluralista, lo que significa que independientemente de su religión, usted no puede imponerla a ninguna persona que no la siga, entonces independientemente de que su religión dicte que la homosexualidad está mal, usted no puede decir que le están vulnerando sus derechos porque usted está vulnerando los derechos de libre expresión de los ciudadanos. Y como somos un estado laico, usted no puede decir ni imponer una religión ante los pensamientos y orientaciones sexuales de nadie. Eso era lo que quería decir. De acuerdo, Natalia, de acuerdo, frente a... Creo que... Pero entonces no fue Paula, pedí... Ay, no recuerdo. Ay, se me fue. No, no lo encuentro. Bueno, pero sí, de acuerdo. Ahora, Natalia pone esto en contexto. Fíjense lo que está diciendo Natalia. No por declaración de derechos humanos, sino es por Constitución, ¿sí? Es decir, frente a derechos humanos, cada estado adopta, interpreta, modifica incluso los derechos humanos a su propio contexto. En el caso colombiano, con estas características, que de hecho ahorita las vamos a ver, Natalia se nos está adelantando, pero con esas características, somos una sociedad, un estado laico, somos un estado multicultural, somos un estado, ¿sí? Digamos, como que la religión no debe intervenir en los asuntos públicos para el estado colombiano. Brian. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, señor. Es que ahorita el sonido estaba un poco como distorsionado acá al mío. Con respecto a los temas de los derechos humanos, pues, quería como hacer un pequeño aporte sobre los esquemas estipulados a través, pues, de lo que hemos hablado, que ha sido un tema muy controversial, ¿no?, para muchas personas. Yo a veces creo que los derechos humanos, por ejemplo, los universales, son derechos que son como bien estudiados, ¿no?, conforme a lo que dé beneficio general a las personas, no individual. Yo creo que esos pequeños grupitos que, por ejemplo, pues, exigen, por ejemplo, como... Bueno, no quisiera nombrar y entrar en controversia, pero son pequeños grupos los cuales exigen un derecho, que se les adopte un derecho. Pero yo creo que es más como opinión. Es más como un derecho individual que ellos quieren que se adopten, pero muchas personas no lo comparten. De igual forma no les proporcionará los mismos beneficios que ellos quieren a otras personas, ¿sí? Entonces, yo creo que es más, por ejemplo, de tener un poco más de esquema general, ¿sí? Y entender realmente los derechos humanos, ¿cuáles son? Y no como tal derechos individuales, porque por eso es que hay diferentes discusiones, llegan a entrar en controversia, como ahorita lo decía Fabio, problemas, por ejemplo, de agrarios, de terrenos, los cuales a veces se dan es por derecho individual. Entonces, pues, esta sería mi opinión. Agradezco mucho el tiempo prestado. No, Brian, vale. Yo lo que quiero que piensen es, bueno, acá, ¿cómo se dan cuenta? Y eso es lo bacano de este tema de los derechos humanos. Es que es un tema que está abierto y está precisamente en términos de muchas tensiones. Ustedes van a encontrar precisamente muchas tensiones en esto, muchos ejemplos de colisión de derechos, muchos ejemplos de minorías. Hay un ejemplo que quiero presentar, es este. Cuando fue el caso de Bogotá, que Bogotá quiso, como ustedes saben, el tema de, por ejemplo, los toros y el tema de la pelea de gallos es un tema que, digamos, por temas de sensibilidad de la sociedad y, pues, en particular de Bogotá, muy pocas personas lo ven como viable, es decir, dicen como que eso es inhumano, es un trato salvaje a los animales, es un trato discriminatorio, etc. Es una gran opinión de las mayorías, de la mayoría en Bogotá, me refiero. Tendría que ver los otros casos, es el caso que conozco. ¿Qué pasa? Que, a pesar de que la gran mayoría de bogotanos, entre comillas, están luchando, buscan, o sea, si se hiciera un plebiscito, el 90% de las personas estarían de acuerdo que acabaran esas prácticas, en el caso de Bogotá, a pesar de esa situación, grupos humanos que se autoreconocen, autodefinen como minorías culturales, pueden echar atrás ese, precisamente, ese voto de opinión. Porque, para ellos, la pelea de gallos o el toreo, tiene que ver, precisamente, con sus formas de expresión cultural. Con su, con su, con su, sí, es una forma de expresión cultural, así como está el baile, como está el canto, como está, tiene que ver con sus formas de expresión cultural. Que uno esté de acuerdo con ello o no, es otra cosa totalmente diferente. Pero, digamos, lo que quiero que vean es que el tema de los derechos no puede pasar por una mayoría frente a una minoría, sino que muchas veces las minorías pueden decir, puede que a ustedes no les guste, pero esa es la forma como nosotros nos expresamos. Esa es la forma como nosotros, nosotros nos reconocemos, nos reconocemos. O sea, es, fíjense, fíjense qué. Lo que se llama colisión de derechos. ¿Qué se hace allí? Se miran los casos concretos. Es muy difícil, teóricamente, resolverlos. Teóricamente, pues, esta fórmula que les digo, los derechos de nosotros va hasta donde van los derechos de los demás, pero realmente es, toca ir al caso concreto para resolverlos. Para ver cómo, por ejemplo, instancias como la Corte Constitucional lo resuelve, cómo resuelven esa suerte de elementos. ¿Listo? Natalia. Ah, no, Natalia ya habló. ¿Listo? Sí, Natalia ya había hablado, sino que dejó la mano abierta, la mano alzada, ¿cierto? Sí, señor. Ah, listo. Pero tiene, ah, listo. Entonces, fíjense que el tema de los derechos no puede resolverse porque una idea de que hay una mayoría, mayoría que, ejemplo, el tema de, el tema de, un ejemplo que es bastante polémico, que ahora que ustedes quisieron meter con el tema de la polémica, súper. Porque está bien, insisto, eso está bien y no es de opiniones, sino. La adopción de parejas, la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Fíjense en ese tema. Si ese tema se fuera por el tema de que es para las mayorías, para gran parte de, 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 de la población colombiana, para gran parte, eh, eh, no, no, no podría, eh, parejas del mismo sexo no deberían, no deberían adoptar. Sí, si se hiciera un plebiscito, o si se hiciera alguna figura de, de voto de opinión, para gran parte, parte de la, de, de la mayoría en Colombia, probablemente, no estoy, estoy especulando, ¿vale? Creo que, probablemente dirían no, en Colombia no, parejas del mismo sexo no pueden adoptar. ¿Qué es lo que hace la Corte Constitucional? Dice, ah, 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 ojo, las minorías, las minorías tienen, las minorías tienen derechos y las minorías, los derechos de las minorías no se pueden negociar, no son, no se pueden perder, no se pueden renunciar, no puede que otra, por ser gran mayoría, sea el que le imponga a esta minoría. Todas las personas tienen derechos, la Corte Constitucional logra hacer esa suerte de, esa suerte de pared, porque dice, ojo, es que los derechos no es algo así como que sí, no, sino, si reconocemos que, que las parejas del mismo sexo se pueden constituir como familia, a sí mismo pueden tener, como cualquier otra familia, pueden tener hijos e hijas, pueden adoptar, pueden encontrar otras formas de, de, pues, de adopción o de tratamiento biológico para acceder al cumplimiento de esas, de que es el poder tener hijos e hijas. ¿Sí? Fíjense eso, o sea, fíjense que entonces aquí eso no se resuelve porque sería más fácil resolver el tema de los derechos con una mayoría sobre las minorías, pero ahí es cuando, cuando, digamos, se privilegia la mirada a las minorías en el sentido de que si fuera por la mayoría muchas veces le terminaría a ellos mismos vulnerando algunos derechos, entre ellos precisamente el tema de la constitución de una familia. Es un tema de mucha polémica, pero digamos lo que les estoy dando es como ejemplos concretos de cómo se ha resuelto acá en Colombia. ¿Vale? Se están peleando por el tema de la educación sexual, nos dan en clases que no tengan relaciones. Bueno, ajá. No creo que tanto la religión no somos como dijo la... Listo, somos un estado laico. Que muchas veces... Listo, bueno. Ustedes se me están yendo por las ramas y eso está muy bien, pero, pero volvamos a mi tema, ¿vale? Volvamos que ya, ya, ya. ¿Qué horas son? Perdón, perdón. Las siete y treinta y seis. Listo. ¡Ay, Fabio! Fabio que volvió a levantar la mano. Pues, no sé, pues, por lo de derecho y familia, este, hay que mirar ya, pues, ya, o sea, lo que viene, ¿no? Porque, este, ya pasaron las guerras, este, se está, digamos, el feminismo está haciendo cambios en la estructura social, y toda esa institución de la familia, como tal en Latinoamérica, siempre ha sido como el factor, ha sido una variante, porque, no solamente es como el núcleo papá-mama, sino, están tus papás, tus primos, tus tíos, tu abuela, o te criaste con fulanito, sotanito. Entonces, este, para este, digamos, para esta, para este futuro que se viene, este, el mirar, el mirar que, ya tu familia, después de un tiempo, se vuelve tu rumi, o, o se vuelven tus compañeros de universidad, o, no sé, de pronto, hay que, hay que, hay que ver, en ese, en ese sentido, el, el, como el, o sea, abrir, abrir, abrir la mente, explorar, las posibilidades, saber que, que igual, o sea, es como, es como un principio básico, tú eres igual que yo, y tienes los mismos derechos, y yo te respeto igual, que todo el mundo, entonces, es como que, no tratar de sobreponerse, como el que, como el dicho, Guayú, sobre la constitución, de no tratar de poner, mi corazón sobre el otro, entonces, es, es eso mismo, es, es abrir la mente, a lo que, a lo que, a las nuevas posibilidades, que, que trae este futuro ya, con, con las mujeres, digamos, haciendo, digamos, este, entrando en la sociedad, en la nueva masculinidad, en, en la nueva familia, de este, de, 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 de este siglo, tal vez, que cambien las instituciones, y que, digamos, la sociedad, en este futuro, con tanta, con tanta, con tanta, digamos, relación de ideas, y de información, este, pueda cambiar, dar un poco, el, el, el panorama, del, del asunto, de la modernidad, y pueda ya, encaminarlo a algo mejor, o pueda que, se siga, yendo, como, todo a la basura. Vale, gracias, Fabio. Vale, Fabio, nos ponen dos, dos temas a consideración, y es, primero, primero que todo, frente a una, frente a, digamos, la idea, la idea de familia, la idea de familia, no solamente en términos teóricos, o discursivos, sino en términos reales, fíjense que, el tema de la familia, las familias son pluridiversas, madres solteras, cuantos, madres solteras, padres solteros, familias extensas, donde la, la abuela, la abuela está involucrada, en la práctica de crianza, entonces, digamos, como que, esa es una, precisamente, una de las luchas, contemporáneas, de, 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 como que la, la idea de, de, de la familia, como la familia nuclear, mamá, papá, e hijos, exclusivamente, pues, en el caso colombiano, es evidentemente, y vamos a estadísticas, y vamos a números, y verán que, que tenemos, es una pluralidad de familias, y por tanto, digamos, como intentar imponer, un único modelo de familia, pues, termina generando, toda suerte de discriminaciones, a otros tipos de familias, que no, no es que puedan existir, que actualmente, están existiendo, lo segundo que nos llama la atención, Fabio, es, nuevamente vuelvo a esto, el carácter histórico de las, de los derechos humanos, así como en este momento, estas son tal vez las banderas, por las cuales las personas, están peleando, demandando sus derechos, probablemente en 50 años, sean otros los derechos, sean otros los derechos, u otras las demandas, u otras las temas, que consideran que, que es la garantía, ejemplo, actualmente, y eso hace parte de los derechos, que, que, que están denominando, de cuarta generación, es el tema de, del tema del acceso a internet, el tema del acceso al internet, a internet, es una nueva demanda, de la sociedad contemporánea, en el sentido, que están diciendo, así como en un momento, fue importante leer, así como en un momento, fue importante, acceder al conocimiento, actualmente, todo está pasando, por el tema del internet, el internet, el acceso al internet, el acceso al tener, una banda ancha, el acceso a, a eso, pues permite generar, permite acceder, a otro grupo de derechos, y por tanto, debería considerarse, también un derecho, importante, valioso, los derechos varían, hace 50 años, nadie hubiera pensado, que eso podría, constituirse, no es que se haya constituido, pero que podría, constituirse más adelante, en una suerte de derecho, los derechos varían, en fin, la hipotenusa, no sé si me pasó, pero no exactamente, dice María Alejandra, no sé a qué se refiere, con la hipotenusa, listo, ¿alguien más tenía, levantada la mano? no, venga, vamos chicos, porque se lo está haciendo tarde, pues yo tengo todo el tiempo, en el mundo, pero, pero no sé si ustedes, ahí, vamos resolviéndolo, ¿vale? listos, rápidamente, como ustedes, yo les comentaba, si quieren, hagan una gráfica, ¿sí? en que, el tema de los derechos humanos, y el tema de las constituciones, vamos a ver, esa es la segunda temática, los derechos humanos, bueno, los derechos humanos, como declaración, es una declaración, que es la más ampliamente aceptada, a nivel mundial, pero recuerden, no tiene fuerza de ley, no tiene fuerza vinculante, son los estados, los que toman de los derechos humanos, y los adoptan, y los circunscriben, y los modifican, algunas veces, a sus propias, en casos propices, disculpe, ¿sí? Ajá. Jean Carlos, hizo una pregunta, dice, si cumplo la mayoría de edad, mis progenitores, son liberados, de cualquier responsabilidad, y preservación de derechos, conmigo, él no la, él no la ha hecho, porque dice, que no tiene audio, entonces, quiere que se la responda, ¿puedes volver a, a preguntarla, perdón, a decírmela? Si cumplo la mayoría de edad, mis progenitores, son liberados, de cualquier responsabilidad, y preservación de derechos, conmigo, o sea, que ya, si yo soy mayor de edad, ya ellos no tienen derecho, ni nada conmigo, pues. Listo. A ver, espérame, déjame, déjame, esto se resuelve, esto se resuelve con, a ver, hay una figura, bueno, eso es, aunque se nos, estamos saliendo un poquito del tema, pero sí, hay una figura que se llama, dentro del marco de los derechos de los niños y niñas, la convención de los derechos del niño, hay una figura que se llama la patria potestad, ¿qué es eso de la patria potestad? Es un poder, que le reconoce el Estado colombiano, a los progenitores, para, para que ellos puedan cumplir los derechos de los niños y las niñas, es decir, es un poder, es un reconocimiento que el Estado colombiano le dice a los padres, ustedes como padres, tienen una, le entregamos este poder, para que ustedes lo usen, para garantizar el derecho de sus hijos y sus hijas, ¿cuáles son ese tipo de poderes? Por ejemplo, los niños no tienen, no son propietarios, los niños no pueden tener propiedades económicas, las propiedades económicas, las propiedades, inclusive, que eso es un tema que ustedes saben que es para, que ha sido de mucho conflicto, las propiedades económicas, no son de los niños, nunca, así sean niños trabajadores de la televisión y todo, las propiedades son de los padres, a esa figura se llama la patria potestad, es una figura, una figura que el Estado colombiano le, le, le otorga a, a, a los padres, cuando los padres, pierden la patria potestad, o por qué podrían perderla, de acuerdo, en Colombia existe una cosa, acá se las estoy anotando en el chat, se llama la ley 1098-2006, que es el código de infancia y adolescencia, ¿sí? La ley de infancia y adolescencia, acá el código de infancia y adolescencia, señala, ¿cuándo los padres pueden perder patria potestad? Cuando se presentan, la figura es algo así como un abuso moral, o sí, digamos cuando son, cuando se demuestra jurídicamente que, que hubo por ejemplo casos de abuso sexual, ahí se puede, se pierde la patria potestad, se pierde patria potestad cuando, cuando, es algo así como cuando la otra persona básicamente se va, y no, no tienen como el reconocimiento como, ahí son como cinco figuras, dentro de una de esas figuras, está el tema de los 18 años, a los 18 años efectivamente, tú, Fabio, Fabio, ¿quién fue el que hizo la pregunta? ¿Quién fue el que hizo la pregunta? Giancarlo, perdóname, Giancarlo, Giancarlo, perdóname, a los 18 años, Giancarlo, ya la figura de la patria potestad, no la pueden ejercer tus, tus padres sobre ti, ¿sí? a los 18 años tú te puedes independizar efectivamente de tus padres, efectivamente, sí, digamos ya lo que tú hagas o lo que tú ganes o lo que tú produzcas, efectivamente ya no puede ser administrado por tus padres, por ejemplo, si tú quieres, en Colombia alguien puede trabajar legalmente, pues obviamente ilegal pues todos, pero legalmente cualquiera puede trabajar desde los 15 años, legalmente, sin embargo, para que alguien de 15, 16 años pueda trabajar legalmente, debe tener el permiso de los padres, digamos los padres deben expresar de manera explícita que está de acuerdo con que su hijo trabaje, legalmente, insisto, ya a partir de los 18 no, a partir de los 18 ya, chao, tú puedes trabajar sin eso, a esa figura se llama la patria potestad, ¿qué pasa cuando alguien, que ustedes lo han escuchado harto, aunque eso es más que todo como en Estados Unidos, cuando una persona antes de los 18 años se quiere emancipar, cuando digamos la figura que uno puede usar antes de los 18 años para que considera que sus padres están malversando sus bienes económicos, su trabajo, que ustedes yo creo que lo han visto harto que en Estados Unidos que generalmente son niños y niñas que trabajan y que los padres son unos vividores de ellos, esos chicos y chicas pueden acudir a una figura que se llama la emancipación, pero eso es un proceso jurídico y tiene que verse el caso de demostrarse que efectivamente los padres pues tienen huevo, básicamente, sí, a eso se llama la emancipación, entonces digamos se puede perder la patria potestad allí por ambas casas, uno cuando tú cumples 18 años, cuando, insisto, esto es suerte de casos que es cuando hay como abandono y la otra como abuso moral, algo así, y la otra cuando tú demuestras que eso se llama la figura de la emancipación, ¿listo? Profe, Giancarlo tiene otra pregunta, dice, pero en caso de que una persona sea vulnerable, ¿pueden dejar desamparado al chico después de que cumpla la mayoría de edad? No, no, aquí hay otra, hay otra, me pucha, es que me estás haciendo ahí unas preguntas así bien concretas y no me preparé, qué pena Giancarlo, pero de pronto, o sea, voy a intentar recordar, ¿vale? Giancarlo, las, voy a intentar recordar, porque digamos ese es un tema que yo trabajé hace buen tiempito, Giancarlo, ¿vale? Entonces probablemente esté cometiendo muchas equivocaciones, pero digamos, en Colombia, la figura de joven, legalmente una persona es joven, hasta los 28, 27 años, tú puedes, digamos, hasta esa edad, hasta los 28, 27 años, puedo estar fallando por el tema de la edad, pero hasta esa edad, por ejemplo, si tus padres son cotizantes de salud, tú puedes seguir siendo beneficiario de tus padres, ¿sí? Que yo creo que buena parte de ustedes les ha, les ha, les ha, les ha pasado, les ha pasado que, que, que cuando están en la universidad necesitan el tema de salud y necesitan demostrar que, que ustedes son beneficiarios, eso les va a pasar cuando estén en la universidad, que, que la universidad les va a pedir a ustedes papeles, y ustedes van a pasar sus papeles de que sus padres o son cotizantes, o son, pues, o están en CISBEN o lo que sea, a partir de los 27, 28 años, Giancarlo, ya tienes que ser cotizante, ya tienes que ser independiente en tu tema de salud, pero hasta los 28 años, tú puedes depender exclusivamente de tus padres en ese sentido exclusivo, ¿vale Giancarlo? Insisto, puedo estar fallando en el tema de edad, pero, pero, pero es, es algo así, y es, y ¿por qué hasta los 28? Porque en Colombia, el Estado colombiano reconoce que la juventud va hasta los 28, 27 años, ¿vale? Listo. 24 años, me están corriendo por acá, 24 años, hasta los 24 años, tú puedes seguir pasando papeles de que, pues, dependes de tus padres en términos de salud, que no puedes cotizar como independiente, sino que tú dependes de tus padres. Listo, pero bueno, se me está haciendo tarde, pero vamos pronto. Una compañera, usted nos hablaba de la Constitución de 1991, ¿qué es eso de la Constitución de 1991? Es, todos los Estados tienen unas, una carta que, en cierta forma, se proyecta como un deber ser para la sociedad. Esa carta es la que llamamos la Constitución del 91. Es una, es una suerte de carta, carta que busca orientar las acciones del Estado, pero, ideal de tipo de sociedad que quiere forjar, que quiere formar. En el caso de Colombia, así como en otros países de la región, más o menos hasta la década del 90, sus constituciones las cambiaron. Precisamente, ¿por qué las cambiaron? Porque intentan incorporar buena parte de los derechos humanos. ¿Sí? El móvil, uno de los móviles pueden ser muchos, pero uno de los móviles fue que las cartas constitucionales anteriores no tenían dentro de su centro el tema de los derechos humanos. Antes de 1991, ¿cuál era nuestra anterior carta constitucional? La carta de 1886. Entonces, fíjense que pasaron 113 años. En esa carta, pues, era una carta muy vieja, muy anacrónica, donde todavía el tema de los derechos humanos no era palpable, no era visible. La carta de constitución, o sea, los derechos humanos se vinculan, se incluyen dentro de nuestra constitución, y eso es lo que hace que cambie. De la carta de 1886, la carta más vieja que teníamos, hasta la de 1991, donde ya son de manera explícita que se encuentran los derechos humanos. Ahora bien, los derechos humanos son 30 derechos humanos, no los vamos a decir porque se nos va toda la clase, pero son 30 derechos humanos. Cuando los derechos humanos los adopta, los toma, los modifica, los cambia, y hacen parte de la constitución política, es que hablamos de derechos fundamentales, ¿sí? Es decir, no todos los derechos humanos son derechos fundamentales, a pesar de que son muy parecidos, son casi que iguales, pero no son necesariamente los mismos. En el caso colombiano, por ejemplo, son 23 derechos fundamentales, o sea, fíjense que inclusive el número cambia. Un ejemplo, y un ejemplo, y más adelante ustedes lo van a encontrar, dentro de los derechos humanos está el derecho a la salud, y dice así básicamente, el derecho a la salud, pero la salud es un tema supremamente amplio, fíjense que, si uno toma el concepto de salud, el concepto de salud es un concepto muy amplio, abarca muchísimas cosas. Acá en Colombia, la salud no es un derecho fundamental, está el derecho a la vida, y en ese sentido, cualquier afectación a la salud que implique la vida, es un derecho fundamental, pero no todo. Por ejemplo, no sé, que me salió un barro en la cara, tú no le puedes decir al, es un tema de salud, sí, es parte de un derecho, sí, pero no puedes decirle al Estado colombiano, oiga, me salió un barro en la cara, ¿sí? Solamente entra, dentro de los derechos fundamentales, aquellos aspectos de la salud, que efectivamente impliquen, o tengan un impacto, un gradiente importante, en la salud de las personas. Cualquier afectación a la salud, en la que esté en juego, en riesgo, tu calidad de vida, tu salud, en tu salud, tu vida, hace parte de eso, pero en la salud en general, no. Sí, 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 es un, claro, un poquito la diferencia, sí, pueden haber cosas del tema de derecho a la salud, que no, no son tan prioritarios, tan fundamentales, esa es, digamos, como la, la razón. Entonces, tenemos los derechos humanos, y los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Aquellos derechos humanos, que son reconocidos, o que hacen parte explícita, dentro de nuestra Constitución Política de Colombia. ¿Vale? Vamos para acá. Esta Carta de Constitución Política de Colombia es importante porque establece una arquitectura, una ingeniería de lo que va a ser la sociedad colombiana, y la establece como en tres elementos. Rápidamente, primero, aparece esta figura que es el Estado Social de Derecho, que ahorita la vamos a ver. ¿Vale? El Estado Social de Derecho. Sí. Como les comentaba, las cartas constitucionales establecen como una suerte de horizonte, como una suerte de cómo, qué tipo de sociedad es la que queremos constituirnos. En el caso de Colombia, en nuestra Constitución, nosotros nos quisimos constituir como Estado Social de Derecho. ¿A qué se refiere eso? Es un Estado de Derecho en el sentido de que reconoce los derechos humanos, pero adicionalmente tiene una vocación social. ¿A qué se refiere con eso de vocación social? Señala que reconoce que en el caso colombiano particular, por su historia, por sus guerras, por su conflicto, por la particularidad de que nosotros somos como colombianos, hay una suerte de grupos que históricamente han sido excluidos o discriminados, o que no hacen parte, y que por tanto para dichos grupos hay que, el Estado asume la labor de protegerlos y fortalecerlos. ¿Quiénes son esos grupos que hacen parte, que digamos, hacen parte explícita de esa protección del Estado? Las mujeres, los ancianos, los niños, los jóvenes, y, bueno, se me va. Hay unos grupos particulares, particulares, y digamos, ese reconocimiento de que, ojo, pilas, que hay unos sujetos que históricamente, han sido excluidos, es lo que hace particular al Estado Social de Derecho colombiano. Eso es lo que hace que sea un Estado, no solamente de derecho, de reconocimiento de los derechos de todas las personas, sino que tiene una vocación social, que dice como, listo, vamos a brindar derechos a todas las personas, buscaremos brindarle derechos a todas las personas, pero adicionalmente, para lograr ese fin, debemos tener en cuenta que hay unos grupos que históricamente han sido excluidos y discriminados, y que para ello requerimos unas acciones específicas enfocadas a ellos. ¿Qué otra cosa aparece en nuestra Constitución Política del 91? Aparece esto, esto que es parte de la arquitectura del Estado colombiano, que dice, es una república unitaria, es decir, todos hacemos parte de una única república, y de un único Estado, somos un Estado centralista en el sentido de que nosotros tenemos un presidente, tenemos un Congreso, tenemos una Cámara de Representantes, tenemos una arquitectura de gobierno que es única, pero sin embargo, es descentralizada, es decir, reconoce que cada región tenga su propio gobernador, que cada región tenga su propio representante, que cada región tenga su propio senador, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos, es una figura centralista, pero digamos que, perdón, unitaria, pero que reconoce las diferencias regionales, en el Senado, en la Cámara de Representantes, hay representantes de diferentes tipos de, de las diferentes regiones, adicionalmente se reconocen las figuras de los entes gubernamentales, existen las gobernaciones, las gobernaciones son, son escogidas por los, por los, por las regiones. Yo quiero con eso, ponerles un ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero antes de la Constitución de 1991, ¿quién escogía a los alcaldes? A ver, vamos a ver, Natalia, ¿estás ahí Natalia? ¿estás ahí Natalia? Déjame un mal, mal y yuyo para que me entiendan. El presidente, expone Esteban, Esteban, muy bien. Quiero que se imaginen esto, antes de 1991, ¿quién escogía a los gobernadores y a los alcaldes? Era el presidente. ¿Sí? Es decir, antes de, antes de, 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 antes de, antes de, de, antes del 91, era el presidente, o sea, tú escogías al presidente, sí, ibas a votación Esteban, ibas a votación, votabas, pero era el, era el presidente quien decía, ah, bueno, para la gobernación del Valle del Cauca, este, este tipo que es del Partido Liberal. Ese gobernador era el que a su vez escogía a los alcaldes y los escogía a dedo. Ahí no había nada de ni democracia, ni, ni votación de las personas, ni nada. Era un gobierno exclusivamente centralista. Ahorita no, digamos, ahorita es, somos una república unitaria, a partir del 91, me refiero, somos una república unitaria, pero, mmm, las personas escogen sus entes gubernamentales. ¿Sí? Ahora, eh, para el caso de Esteban, que Esteban señale, fíjense que gran parte del tema de la violencia en Colombia se debía gran parte a eso, o sea, que, él, era el presidente el que escogía a todo el mundo, el que escogía a sus ministerios, el que escogía a las entidades gubernamentales, y en cierta forma también municipales. Eso cambia en la constitución del 91. ¿Listo? Y ahora, otro elemento. Eh, dice, pregunta Fabio, ¿por qué para las elecciones de alcalde y gobernador es un año después que la del presidente? Probablemente, Fabio, te voy a hablar de especulación, ¿vale? Te voy a hablar de especulación, pero creería yo, creería yo que eso tiene que ver con precisamente buscando que los, buscando una suerte de equilibrio de poderes, ¿sí? Es decir, dentro de la arquitectura del Estado, hay una idea, dentro de la arquitectura del Estado colombiano se intentó idear en 1991 una suerte de equilibrio de poderes, es decir, eh, por ejemplo, los, el, el poder ejecutivo y el poder legislativo, es decir, el poder ejecutivo, como ustedes saben, eh, presidentes, gobernadores, y alcaldes, no concuerda, su periodo de gobierno no concuerda con el poder legislativo, con, eh, Cámara de Representantes, senadores, eh, y en el municipio con el consejo, siempre se busca, se busca que haya una suerte de, suerte de, de equilibrio de poderes, yo pensaría que, que eso pasa en, en esta suerte de, de por qué el, el, el alcalde y el gobernador no, no, los periodos de gobierno no concuerdan, ¿sí? Creería yo, tendría que ver con eso, lo que sí estoy seguro, así cien por ciento, eh, Fabio, es que, en el caso del poder legislativo, y el poder ejecutivo, si se hizo eso de heredad, lo que te comento, que los, los periodos de gobierno de uno y otro no, no concuerden, de, porque si no sería para que, como dice Giancarlo, para que no sea un sistema totalitario, listo, espérenme dos segunditos, y, una tercera característica, que, que tiene nuestra constitución política, del 91 de ahí, existen dos formas de, 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 de democracia, estoy hablando, digamos, de manera muy, escueta, pero, digamos, ustedes pueden darse cuenta, que existen dos formas de democracia, una que denominamos representativa, y la otra que denominamos participativa, ¿qué se refiere a esa representativa? se refiere a básicamente, que tú le otorgas un poder a alguien, para que esa persona, eh, lo ejerza, lo, lo, lo pueda, lo pueda, pueda ejercer ese poder, frente a, al Estado, la votación, cuando ustedes votan, muchachos, y espero que se hayan ya, inscrito su cédula, y esté todo, todo bien por ese lado, cuando ustedes votan, no sé lo que es lo que le están diciendo, ustedes están diciendo, señor, Fajardo, señor Petro, señor Duque, tome este poder mío, para que represente mis intereses, es representativa, es democracia representativa, tú le otorgas un poder a alguien, igual de manera local, concejales y alcaldes, a nivel regional, representantes, gobernadores, y a nivel nacional, eh, congreso y presidencia, tú lo que haces es que, a unas personas, le das un poder. La constitución política del 91, la constitución política del 91, en contraste, a esa, a la democracia representativa, eh, promovía, otro tipo de democracia, que se llama, la democracia participativa, ¿a qué se refiere, con esa democracia participativa? Se refiere, precisamente, a, un, una suerte de reconocimiento, de que los gobernados, pueden vigilar, pueden controlar, pueden proponer, eh, diferentes dimensiones, del gobierno, de, de su país, de, de poder autogovernar, gobernarse sin, la necesidad de una mediación, eh, ¿cuáles son estos, esos ejemplos de, de, de democracia participativa? Son, tal vez, los espacios que menos conocemos, son los espacios que, que tal vez menos, hemos accedido, porque generalmente uno escucha democracia, es como el voto, pero, eso es, la democracia participativa, se refieren a los espacios, y a los mecanismos, donde tú, en cierta forma, tienes una incidencia, directa, sobre, 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 algo, en, en términos, para poder, eh, ejercer control, o legislación. ¿Quién me puede dar un ejemplo de democracia participativa? ¿Quién me puede dar un ejemplo de democracia participativa? El cabildo abierto. Felipe, ¿puedes hablar, Felipe? Eh, la consulta popular. La consulta popular, el cabildo abierto. Felipe, ¿qué es eso del cabildo abierto? Es un mecanismo de participación. Ajá, ¿pero qué hacen ahí? O sea, ¿por qué se caracteriza? Creo que es cuando se identifican los intereses de la, de la comunidad. Ajá, por ejemplo, cuando, cuando acá en Bogotá, en Bogotá, en Bogotá, yo soy en Bogotá, eh, cuando acá en Bogotá, eh, se intentó vender la, una empresa, la empresa telefónica de Bogotá, que es una empresa, eh, mayoritariamente pública, de la cual depende, los, el, las platas del distrito. Esa empresa, cuando se intentó vender, se hizo un cabildo abierto, que precisamente fue una consulta, a la población, en la que la población directamente señalaba, los, los, por qué sí, o por qué no vender, las ventajas y las desventajas de vender. Ese es, digamos, es, es un espacio donde las personas directamente, directamente pueden participar, y que, eh, en las que ellos pueden tomar efectivamente, o sea, tener incidencia en la toma de decisión, o poder controlar ese tipo de acciones. Eh, el plebiscito, el plebiscito por la paz, plebiscito por la paz, recordar, recordarán, eh, con el que se intentó, eh, fortalecer, la, fortalecer los acuerdos de paz, realizados con la FARC, en 2015. Este, este, el plebiscito por la paz, eso, hace parte de la democracia participativa. Sí, ¿por qué? Lo que se hizo fue, se consulta a la población, si quería refrendar los acuerdos con, los acuerdos con ella. Se consulta directamente a la población, si quería sí o no. No tenía la fuerza de toma de decisión, efectivamente, pero manda un mensaje al Congreso, para que el Congreso elegirle a favor o en contra. Recordarán que el plebiscito por la paz, la, 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 la votación de la población fue un no, pero el plebiscito por la paz, lo que hace es que manda un mensaje al Congreso, y el Congreso por eso mismo, y el gobierno, tuvo que hacer una suerte de modificaciones, a ese proceso de la paz con la FARC, porque si no, se hubiera refrendado tal como, eh, originalmente se había establecido. Por eso fue que se tuvo que hacer otro, otro, otro arreglo, eh, diferente, que, que, o sea, no, no fue el mismo acuerdo, el, el, de La Habana, al acuerdo que se realizó después. Listo, ¿cuál otro, cuál otro mecanismo de espacio de participación, de democracia participativa, conocen? ¿Cuál otro se les ocurre? El referendo. Uh-huh. La iniciativa legislativa. ¿La cuál? Iniciativa legislativa. Ajá. Listo. Ahí tenemos, tenemos entonces varios, la consulta popular, está, tenemos varios espacios allí donde, donde básicamente se lleva directamente a la población, a la población, a, 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 a esos espacios. Hay una súper importante, hay una, hay una figura súper bonita que yo creo que ustedes la han escuchado muy bien, que se llama la, el mandato de revocatoria. ¿A qué se refiere ese mandato de revocatoria? Es un mandato, fíjense, ese, ese, ese mecanismo tan poderoso que nosotros tenemos. El mandato de revocatoria es un mandato donde, cuando la población se da cuenta que un, que un, que un, una persona, eh, eh, alguien que hace parte del poder ejecutivo, llámese alcalde, gobernador o presidente, está incumpliendo sus promesas de gobierno, o está vulnerando los derechos humanos, puede revocarlo. Es una figura donde, donde, donde la población puede ejercer control sobre su poder ejecutivo. Es una figura, una, una figura donde las personas, las personas cuando se dan cuenta que, que, que venga, este alcalde prometió que nos ibas a arreglar estas carreteras y lo mandó en el subplan de desarrollo, pero no lo ha hecho y se robó la plata y mató todo. Sí, eh, las personas tienen esa posibilidad de acceder a este espacio para revocar su mandato. Es decir, no nos vamos a aguantar cuatro años a este sujeto. Sin embargo, este, ese, ese, ese poder tan grande que nosotros tenemos. A ver, pregunta, cuántas, cuántas veces, cuántos alcaldes o cuántas personas en Colombia se han revocado? Este espacio aparece en 1991. ¿Cuántas personas se han revocado? ¿Cuántas personas creen que han revocado con este poder? Paula Rueda pone una. Samuel Moreno. No, no porque a Samuel Moreno lo, lo cogieron fue por corrupción. No, 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 o sea, la figura revocatoria en Colombia solamente se ha, la, eh, se ha ejercido de manera efectiva una vez. Y fue en un pueblo acá en Boyacá, que se, en, en el departamento de Boyacá, que se llama Taxco. ¿Mm? Fíjense que es una, es una figura supremamente poderosa, pero tiene tantas trabas burocráticas. E implica tanto compromiso ciudadano que realmente solamente una vez se ha podido revocar un alcalde en Colombia. Es decir, desde 1991 a 2021, en 30 años que nosotros nos dieron ese instrumento, en 30 años que hemos tenido alcaldes paramilitares, alcaldes corruptos, gobernadores, narcotraficantes, en todo ese espacio de 30 años, solamente ese poder lo hemos podido ejercer una vez. ¿Por qué? Clientelismo, trabas burocráticas, o sea, muchos elementos impiden que este, que, que ese, ese, ese instrumento, tan bueno, tan importante, tan valioso, como la revocatoria, solamente lo hayamos ejercido una vez. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bueno. Listo. Va, va, vamos rápido, vamos rápido, que ya son las 8. ¿Ustedes tienen un poquito más de tiempo, muchachos? ¿O ya las 8 tenían planeado terminar esto? Pregunta. Qué pena que se nos alargó. ¿Cómo están ustedes de tiempo? Chicos y chicas, ¿cómo están de tiempo? Y, y Jessica, perdóname tú, ¿cómo estás, profesora Jessica? ¿Cómo estás de tiempo? Yo no, no te pregunto, perdón. Continúen, yo estoy bien, estoy aquí grabando la clase, de todas maneras, esa la, la clase la vamos a subir después, así que tranquilos, lo que, lo que requieran. Los estudiantes, me gustaría como, que nos contaran. El tema se me alargó, qué pena con ustedes, ¿no? Por mi parte, si tengo un poquito más de tiempo, pone ya, vale, profe, sin casco y de cabeza, está chévere la clase, listo, vale, muchas gracias a ustedes. Gracias. Voy a intentar, avanzar, a ver si de pronto, en veinte minuticos terminamos, ¿vale? Listo, volvemos, volvemos aquí a las presentación, a la presentación, a toda, acá, listo. Bueno, tenemos entonces estas características de la Constitución del 91, que es el Estado Social de Derecho, el tema de la, ser una república unitaria y descentralizada, y la idea de comenzar a fortalecer, no solamente la democracia representativa, sino de la democracia participativa, que implica, tanto que exista una educación ciudadana, que efectivamente nos llega a nosotros a ser mayormente participativos, como implica efectivamente que esos espacios existan. Ahí es cuando ustedes me dicen, profe, pero pues yo en el colegio jamás vi esas vainas, o jamás las pude ejercer, de acuerdo, ahí hay una falla de la democracia participativa, que nosotros no nos formemos como ciudadanos participativos, es una falla en la que está incurriendo el Estado colombiano. Pero asimismo, lo que les digo, hay muchas trabas burocráticas en torno a los espacios participativos, como que existen, pero con una suerte de restricciones tan, 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 tan fuertes, que impiden que efectivamente se cumplan. Un ejemplo que fue, que ustedes, fue la consulta, qué pucha, se me va, la consulta anticorrupción, pero eso no se llama consulta, esa fue la, la, se me va, ¿se acuerdan? Hace como cuatro años que hubo una consulta, si la, la consulta anticorrupción, profesora Jessica, ¿tú recuerdas cómo se llamaba eso? La consulta anticorrupción, la, sí, creo que era consulta anticorrupción, si quieres lo googleo en un segundito. Vale, gracias, perdóname. Tranquilo. Yo quiero que vean esa, esa fue, sí, de Antana Mocos y Claudial, pues que está, digamos, fue una iniciativa, ajá. Sulta Popular Anticorrupción, Anticorrupción de Colombia. Sí. Quiero que miren eso. Es la votación históricamente más grande que ha tenido Colombia. Más de 10 millones de personas votaron a favor de esta consulta, de la consulta anticorrupción, que básicamente lo que buscaba promover era una suerte de instrumentos que, en cierta forma, ejercieran o ayudaran a hacer una, 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 ayudaron a ejercer control ciudadano sobre, sobre, sobre el tema de los recursos económicos en Colombia. Más de 10 millones de personas votaron. Ha sido la votación histórica más grande que ha tenido Colombia. Y aún así, a pesar de que tanta gente votó, no cumplió uno de los requisitos que era la mayoría de el censo electoral. Es decir, para que pudiera funcionar, para que pudiera efectivamente pasar, como, como pone acá la compañera, para que pudiera pasar, tenía que pasar el censo electoral, que el censo electoral se refiere a la, la cantidad de población mayor de 18 años que podía votar. Y no pasó. A pesar de ser la, entonces fíjense que la, la democracia participativa muy bonita existe, está allí, pero hay una suerte de controles, tanto burocráticos como clientelistas que le han pedido desarrollarse de manera efectiva, pero sin embargo están en su espíritu en la Constitución del 91. Vale. Volvemos acá. Rápido. Entonces tenemos los derechos humanos y lo que les digo, esa suerte de filtro o de transcripción o de traducción en la Constitución Política del 91. Habíamos visto que existen los derechos humanos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Los derechos humanos de primera generación, ustedes los van a encontrar en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 11 al 41. Sí, estos de derecho, el derecho a la vida, el derecho a, 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 a elegir y ser elegido, el derecho a la intimidad, esos tipos de derechos que están ahí en la Constitución del 11 al 41. Los de segunda generación, que son los derechos que buena parte de los, de los movimientos sociales actualmente, las personas se luchan y pelean, los que nos contaba Natalia, la compañera Natalia, el caso de las mujeres. Esos se encuentran en la, en el artículo del 47, del 42 al 77. Esos son esos, esas suertes de, de artículo de, de derechos, donde precisamente se reconoce eso que les decía, que el Estado colombiano decía, hey, nosotros somos conscientes de que hay unos grupos humanos que han sido discriminados y vulnerados, sistemáticamente vamos a intentar a ellos reconocerles una suerte de protección particular. Esos son los, los, los derechos que están consagrados del artículo 42 al 77. Y los derechos de tercera generación, que tiene que ver con esto de lo colectivo y el medio ambiente, estarían del 78 al 82. Entonces, digamos como esa conversación que hay ahí, conversión que hay de derechos humanos a derechos de la Constitución. Rápidamente, rápidamente, vamos a ver, cuando, nosotros como ciudadanas y ciudadanos, cómo hacemos para proteger esos derechos, cómo tenemos la, la, la posibilidad de, de que estos derechos sean protegidos, a sabiendas de que nada nos regalan, a sabiendas de que tal vez como vimos en el video, que los, los derechos son una lucha larga, a la cual todos tenemos que estar constantemente vigilando, constantemente peleando por ellos, constantemente buscando que nos lo reconozcan. ¿Cuáles de, cuáles son los mecanismos o espacios que podemos tener para ellos? Son tres espacios los que quiero hablarles rápidamente. El primero, la tutela. Yo creo que todos ustedes la han escuchado o la han visto o tal vez la hayan ejercido. La tutela se refiere a un mecanismo en la que cualquier persona, cuando siente que sus derechos humanos y fundamentales, perdón, cuando siente que sus derechos fundamentales le están siendo vulnerados, sea por el actuar de un, del Estado, o sea, por la acción de un particular, puede demandar para una actuación rápida ante cualquier juez. cuando yo siento que mis, mis derechos, mis derechos, mis derechos están siendo vulnerados y requiere una actuación rápida del Estado para su recomposición, su reconocimiento, actúo a través de la tutela. Un ejemplo que acá se los estoy poniendo y los invito nuevamente a ver las diapositivas es, que es un caso típico, que es cuando, por ejemplo, como ustedes saben, muchas veces, cuando una menor de edad se embarazaba en el colegio, muchas veces los colegios le hacían la vida imposible, o la discriminaban o intentaban ponerla en la jornada nocturna. Son actos claramente de discriminación. Con la Constitución del 91, muchas de esas mujeres jóvenes pudieron poner acciones de tutela diciendo, hey, ustedes colegio no pueden vulnerarme mi derecho a la educación. Fíjense que son actos individuales donde la persona, ante, ante la imposibilidad de acudir a otras instancias diferentes y requerir que sus derechos sean garantizados en el corto plazo, acude a la tutela. Entonces, ¿cuál es un mecanismo? Cuando ustedes sienten que legalmente hay vacíos legales, sienten que otras instancias, que no tienen otras instancias que los puedan, que los puedan proteger, que efectivamente, que efectivamente, no sé, que ustedes pasaron la carta diciendo, oigan, ojo, ojo, me están vulnerando a esto, las personas pueden acceder a este derecho, a este, a este mecanismo que se llama la tutela. Es un mecanismo duro e importantísimo. Otro ejemplo de la tutela, que eso yo creo que también ustedes lo han escuchado muchas veces, los, dentro de nuestro sistema de salud, las EPS, las, eh, empresas prestadoras de servicio de la salud, muchas veces, eh, por ahorrarse unos pesos, terminan, eh, a uno negándole algún tipo de procedimiento médico, o negándole el acceso a algún fármaco, porque es muy caro, porque, por lo que sea. Las personas muchas veces, cuando se dan cuenta de esa situación, acceden al derecho, eh, y tutelan a estas empresas, diciéndole, ey, usted tiene que, usted tiene que garantizarme, ese, ese fármaco que usted me está negando, ese procedimiento médico que usted me está negando, me está vulnerando mi vida, y por tanto, acudo a la tutela para el reconocimiento de ese derecho. Entonces, se refieren a ese mecanismo en especial. Esos son dos ejemplos. Cuando requerimos acción, cuando se me está vulnerando a mí, personalmente, individualmente, algún derecho por actuación de un actor público, o de un actor privado, acudo a la tutela. Ese es el mecanismo, ¿vale? Vamos con el otro. Acción de cumplimiento. Eh, una acción de cumplimiento se refiere a, espérenme, alguien escribió acá en el chat. Mariana escribe que si le pasamos las diapositivas. Mariana, tengo entendido, pero no soy seguro, eh, que, que ustedes creo que tienen acceso a estas diapositivas en, en el Facebook, ¿no? Pero no soy seguro. Tú ya le has pasado este material a Indy, ¿cierto? Sí, sí. Ah, listo. Ella subió un link de Drive, y ahí están los, los tres, los tres documentos que los profes han utilizado en las tres clases de esta tarde. Entonces, ustedes pueden ingresar y acceder a este material. En el mismo, en las tres publicaciones de los videos está publicado el link, para que puedan acceder. Listo, vale, muchas gracias. Miren, ahí las compañeras María José y Mariana la, le, le, le compartieron. Vale, muchísimas gracias. De eso se trata. Listo, rápidamente. La acción de cumplimiento es cuando, cuando un, cuando, eh, hay un compromiso de, de, que asume el Estado, de que va a desarrollar algo, y el mismo Estado, o sea, un gobierno local, o un gobierno regional, incumple. Entonces, eh, por ejemplo, que, eh, prometimos, prometimos, luego de, de un diálogo, y luego de mis promesas de gobierno, prometimos que íbamos a hacer esta carretera, y pasó tres años, pasó cuatro años, no la hicieron. ¿Qué pasó ahí con la carretera? ¿O qué íbamos a hacer esta escuela? Entonces, la población se puede organizar y pone un, lo que se llama un, una acción de cumplimiento, que lo que busca es que cuando un gobierno incumple sus promesas, o incumple el desarrollo de, de, de un mandato derivado de sus leyes o de, o de decretos, eh, cuando incumple, pone esa, 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 esa acción de cumplimiento, obligando a la, al, al gobierno a realizar esa acción. Acá, acá en el chat, cuando, cuando tengan más tiempo de ver esto, ponen un ejemplo que, que pasó en, en, en Bogotá, donde, donde efectivamente, efectivamente, eh, eh, se comprometieron a hacer un, una institución educativa, se pasó el tiempo, no la hicieron, entonces, a pesar de que, de, como tenían la promesa ya electoral y, y formalizada, hicieron el acto de cumplimiento para que efectivamente se desarrollara. Un tercer espacio. Este se llama la acción popular. Fíjense que la, la acción popular es como la otra cara de la moneda de las tutelas. Las tutelas, es cuando ustedes, como individuos, los están vulnerando un derecho. La acción popular es cuando tú, como colectivo, tú, con tu, con tu grupo social, con tu comunidad, con tu barrio, etcétera, se, se está viendo vulnerado de manera colectiva por la acción de otra, de otra persona. Ejemplo, yo vivo en un barrio bonito y me instalaron una empresa al lado y la empresa comenzó a emitir un montón de humo en, en, en nuestro barrio. Ahí no actúa la tutela. Ahí lo que hacemos es que como comunidad que nos vemos afectados de manera, que son varias personas las que se ven afectadas, ponemos lo que se denomina una acción popular. ¿Por qué? Porque me está vulnerando, no a mí como individuo, no a mí como Vladimir, sino está vulnerándome a mí como habitante del barrio Teusaquillo, a mí como, no sé, grupo, de, parte del grupo LGBTI, a mí como mujer, a mí como, como colectivo. A eso se refieren las, las acciones populares. Profe, ¿puedes explicar a qué se refiere cuando dicen que es un elefante blanco? Juliana pregunta al elefante blanco. Los elefantes blancos es una, una forma, es una, las elefantes blancas es una forma común, como se denomina, cuando un, cuando, se dejan construcciones a medio hacer, generalmente es porque se roban la plata. Entonces, que, que vamos a hacer la, la cancha, vamos a hacer el aula múltiple, y solamente hicieron, pusieron la cancha, pero no la hicieron techada, y la dejaron ahí, y eso se pudrió con el tiempo. A eso se refiere elefantes blancos. Vamos a, que eso ha pasado mucho, y es, y es muy triste, que es cuando, eh, algunas, algunas, tanques de agua, tanques de agua que se requiere para la población, entonces llega el alcalde y la promete, y ya, cobran, cobran como si lo hubieran hecho totalmente, pero no, no la hicieron, y no la dejaron funcionando, y pasan los años, eso se pudrió, y se perdió la platica. A eso se refieren los, los elefantes blancos, esa suerte de, de, de infraestructura, porque generalmente que, que los alcaldes prometen, y alcanzan a poner par ladrillos, pero nunca la terminan de hacer, y se roban la plata, y se pudre todo, a eso se refieren, ahí podemos aplicar la acción de cumplimiento, efectivamente, Juliana, cuando, cuando vemos, oiga, no, de hecho, ahí, sí, ahí podemos poner, usar la acción de cumplimiento, de, ojo, dentro de su programa de gobierno, aquí, con el que usted, con el que usted, se comprometió con el consejo, dentro de su programa de gobierno, usted dice, vamos a realizar una cancha de fútbol techada, han pasado seis años, señores, señores, estado, esta cancha no existe, no la dañaron, se pudrió todo, se dañaron, se cayeron las paredes, me la tiene que cumplir, en esos casos, es que tú puedes acudir a una acción de cumplimiento, la acción popular, como dice la compañera, se refiere, se refiere, es cuando una comunidad, seas, una minoría, o sea, un grupo humano, un grupo social, o un grupo, por ejemplo, cuando, cuando yo viví, yo, cuando estudié en el colegio, cuando estaba en el colegio, a nosotros, había una empresa al lado, que contaminaba muchísimo un río, el colegio, como comunidad educativa, puso una acción popular, a esa empresa, para que no, sus desperdicios, no los mandaran al río, a ese tipo de acciones, se refieren, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, son diferentes, son diferentes, fíjense que, ¿cuál es la diferencia, entre una acción de cumplimiento, y una acción popular? La acción de cumplimiento, es cuando, existe, y tú puedes, registrarlo, y existe, la evidencia, de que un compromiso del Estado, sea local, o regional, lo incumple, ahí es cuando tú, puedes poner una acción de cumplimiento, como ustedes saben, por ejemplo, con, con, algunas comunidades indígenas, muchas veces el Estado colombiano, para, 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 cuando una, una minga indígena, eh, dentro de los procesos de negociación con la minga, con las mingas indígenas, muchas veces el Estado colombiano, incumple sus promesas, ¿sí? Para, para evitar el paro, lo que sea, promete unas cosas, y luego se, se desaparece y se borra. Muchas veces, muchas de las acciones de la minga, se refieren a esas acciones de cumplimiento, hey, puede que, que usted, que, que ustedes como Estado colombiano, su, el anterior gobernador, o el anterior alcalde, o el anterior presidente, prometió, este número de recursos, ¿dónde están esos recursos? Han pasado seis años, y no tengo esos recursos, ese se refiere a la acción de cumplimiento, ¿vale? Listos, listos, ahora sí, vamos, vamos terminando, vamos terminando rápidamente, quiero que hagamos, pues voy a, tenemos las tres preguntas, ¿vale? Tengo, ah, fue pucha, pero intenté no verlas, es que ahí tengo las respuestas, pero, bueno, claro que podemos discutir sobre las respuestas, ¿vale? Vamos, vamos con esta pregunta, si quieres, Juliana, Betancur, ¿tú puedes hablar? Hola, sí. Listo, Juliana, ¿puedes, puedes leernos esta, esta pregunta, a todos? ¿A todas? Un proyecto de intervención social se desarrolla con un grupo de mujeres cabeza de familia mayores de 40 años de edad que se encuentran en situación de desempleo, busca el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos y la consolidación como colectivo para lograr su empoderamiento ante la sociedad, mediante la constitución de una unidad productiva que sirva de estrategia para superar su situación de exclusión social. Las categorías que mejor sustentan la situación objeto de intervención son A, exclusión social, discriminación laboral y relaciones familiares, B, organización social, garantía de derechos y economía social, C, desempleo, C, desempleo, relaciones interpersonales y autonomía grupal, D, hogar con jefatura femenina, autonomía e integración social. ¿Ahí qué pondrían? Pues yo sé que estaba visible la respuesta, pero ¿por qué? Juliana, ¿cuál pondrías? O Natalia, a ver, o Brian, o Fabio, que se perdió, o Paula, ¿qué pondrían? Pues yo pondría la B. Pues sí, la B. Listo, ¿pero por qué? ¿Por qué? No, pues porque la mujer está buscando un lugar dentro de esa misma sociedad, como cabeza de familia y como mujer ya mayor de 40 años, sus derechos laborales deben ser los mismos que cuando ella tenía 25 años, por decirlo así. y que sea una economía colaborativa en ese otro caso. Listo, vale, vamos bien, Fabio. Brian. Bueno, profe, la A la tendría en cuenta porque dice exclusión social y discriminación laboral. Ya lo que me hace cambiar de opción, que obviamente puede ser la B, serían relaciones familiares. Que en este tema no abarca eso. Porque dice su empoderamiento ante la sociedad, pero no en familia, ¿sí? Ajá. Muy bien, Brian. Y Fabio, miren, yo quiero que sientan esto. En muchas, muchas de esas, de las respuestas a las preguntas que ustedes van a encontrar en Sociales y Ciudadanas, ustedes tienen que circunscribirse a lo que dice el párrafo, ¿sí? Puede que lo otro, lo otro uno lo especule, ¿sí? Puede que uno diga, oiga, claro, las mujeres están sufriendo exclusión social. Pero acá fíjense que en ningún momento del párrafo, del párrafo, se habla de exclusión social, ¿sí? Muchas veces las respuestas a ustedes tienen que hacer es, lo que tenemos que hacer, porque eso me incluye a mí, lo que tenemos que hacer es leer el párrafo, leer el párrafo muy bien, y circunscribirnos exclusivamente a lo que nos está diciendo el párrafo. Lo otro puede ser verdad, como bien señaló Brian, bueno, relaciones, exclusión social, sí, discriminación laboral, probablemente por ser mujeres, check, pero relaciones familiares, en ningún lado me habla de relaciones familiares, ustedes la descartan, como hizo Brian. Puede que la primera sí, la segunda sí, pero la tercera no. En cambio, las que más, en cierta forma, se armonizan con lo que nos está diciendo la pregunta, son las, es la B. Fíjense, entonces dice, organización social, fíjense que aquí dice consolidación como colectivo, check. Garantía de derechos, su empoderamiento en la sociedad, check. Mediante la constitución de una unidad productiva, eso es economía social, check. ¿Sí se fijan? La C, por ejemplo, dice desempleo, probablemente sí, porque son mujeres, cabezas de familia, que su oportunidad de desempleo no es tan fácil, pero sin embargo vamos a ver el párrafo, en situación de desempleo, se encuentran en situación de desempleo, entonces check, listo. Relaciones interpersonales, ¿en algún pedazo habla de relaciones interpersonales? No. Y autonomía grupal, puede ser, pero no están, o sea, lo que tienen que hacer es, remítanse al párrafo, no especulen tanto, no, 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 digamos, aquí podemos, o sea, fíjense que aquí varias pueden resultar ser verdad, pero aquí en este tipo de preguntas lo que tienen que hacer es acercarse a la que más se acerque a lo que el mismo párrafo les está diciendo. No hay que, digamos, especular o interpretar, sino, venga, voy a limitarme a leer lo que dice el párrafo y voy a buscar su identidad con las respuestas. ¿Listo? Esa es una estrategia que ahí tienen ustedes. Esta es otra. Vamos con la segunda. Paula, Anturi, Paula, ¿nos puedes leer, por favor, esta? Paula, Anturi. Sí, señor. Segunda. La acción de tutela es un mecanismo que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por tanto, esta se puede representar ante un juez cuando A, se vulnera el derecho a la salud porque está en riesgo la vida de la persona. B, ahí estoy que me salió, me salió un cosa. Ya. B, alguien es expulsado de una agremiación a pesar de estar al día en sus pagos. C, se busca proteger un derecho colectivo de constituir juntas de acción comunal. Y D, se legisla sobre el derecho a la vida y el acceso a un trabajo digno para las personas. Listo, Paula, ¿y cuál pondrías? Pues ya sabes cuál es la respuesta, pero ¿por qué? Quiero que me argumentes por qué. Bueno, ahí siento que, más que saber, siento que me guío a veces más por los casos que uno ve actualmente, que mucha gente tiene problemas para adquirir un derecho y la gente dice, no, voy a presentar una acción de tutela porque no se me cumple. Ejemplo, pasa mucho a la hora del derecho a la salud. Ejemplo, en caso, porque en mi familia ha pasado de que, ejemplo, no se cumple con los tratamientos o algo, entonces uno opta por ese mecanismo para adquirir el derecho que realmente uno necesita o tiene, entonces me guío más por el saber de los casos que uno ve actualmente en la gente. Muy bien, Paula. Eso está muy bien porque fíjense que Paula acude a su propia experiencia y eso también tiene que hacerlo. Efectivamente, lo que les alcancé a comentar, muchas veces la tutela las usamos es porque, la EPS me negó mi tratamiento y estoy sufriendo acá y me estoy muriendo, necesito algo que me... Entonces acudimos a la tutela. Efectivamente, y como señala Paula, son individuales. Paula, ¿por qué no la sé? Ya, se busca proteger un derecho colectivo de constituir juntas de acción comunal. Es que ahí está hablando de algo colectivo. Se supone que cuando uno reclama es algo personal, ¿no? En una acción comunal es para todos. Entonces, no sé. Pero es un derecho, ¿no? Es un derecho, es un derecho, el derecho a asociaciones, es un derecho humano. Sí. Pero, ciudadanos, a ver, se busca proteger un derecho colectivo de constituir juntas de acción comunal. Pero ahí está diciendo de constituir, de como de estar en una, ¿no? De organizarla. Sí, pero pues ahí no estamos hablando de organizar, sino de reclamar algo de los derechos fundamentales. Ahí está, bueno, listo. Pero es un derecho fundamental. O sea, Paula, imagínate esa situación. Tú quieres organizarte con tus vecinos y un grupo no te deja a ti organizarte. Un grupo, las águilas negras, llamémoslos. Un grupo, un grupo al margen de la ley, les dice, ustedes no se pueden organizar, Paula. ¿Ahí no te están violando un derecho fundamental? Sí, porque no me están dejando reunirme con las demás personas. Pero entonces, ¿por qué no puedes acudir a la tutela? Ay, ahí me confundo porque uno se contradice porque se está diciendo que hay protección inmediata de los derechos fundamentales. Y ahí también me están violando un derecho. Entonces, ahí me estoy contradiciendo con lo que acabo de decir. ¿Ven? Listo. Vale. Ahí para que vean. Acuérdense, uno, y volvemos aquí a la sedante. Cuando a ti te violan un derecho que es colectivo, Paula, tienes que acudir a esa acción popular, no a la tutela. Sí, cuando tú, digamos, como grupo humano, ustedes dicen, pues, pucha, me están vulnerando este interés colectivo, acudimos a esa acción popular. Cuando a ti te vulneran un derecho a ti como individuo, acudes a la tutela. Mira, fíjate que acá, acá en la segunda pregunta, se busca un derecho colectivo para constituir una acción comunal, no está hablando de la persona. ¿Sí es clara la diferencia, Paula? Sí, sí, señor. Personal y colectivo, ya. Personal y colectivo. Entonces, siempre, acción popular, cuando es algo colectivo, acción, cuando es algo individual, tutela. Jessica. Tengo una pregunta respecto a eso. ¿Cuánto se demora, por ejemplo, para una acción popular? ¿Es como el proceso similar al de una tutela? Tengo entendido que el tema de las acciones colectivas, pero puedo estar especulando, Jessica, porque me cogiste aquí sin el documento, pero tengo entendido que son como 10 días. Creo que tengo entendido que son como 10 días de respuesta. ¿10 días de respuesta? La tutela son dos días, ¿no? Exactamente. Ah, listo. 15. Acá, acá ya mi, 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 la persona que me acompaña, me dice que 15 días, ¿vale? Ah, 15 días, listo. La persona que me estaba, que me asesora en estos temas, me dice que 15 días y. Gracias. Bueno, esta, esta pregunta, ah, bueno, vamos con la tercera. Con la tercera, ¿quién nos va a ir con la tercera? A ver, Natalia, yo, tuvimos dos Natalias y Natalia se volvió a callar. Natalia, ¿está por ahí Natalia? ¿Una Natalia? No, no está Natalia. O Fabio, Fabio, que, Fabio, que también he estado callado. Fabio. Un profesor de Derecho Constitucional ha invitado a participar en la investigación que sirva de fundamento jurídico sobre la vulnerabilidad de derechos humanos en que encuentran los desplazados del municipio de La Buena Esperanza. Los hechos investigados indican que estas personas se encuentran hacinadas en una antigua escuela, sin servicios domiciliarios, desempleados y expuestos a todo tipo de violencias y enfermedades, y son considerados como intrusos por los vecinos del sector. Con fundamentos en el Estado Social de Derecho, los principios vulnerados en esta situación son A. Libertad de movilización y derechos colectivos B. Dignidad humana y derechos fundamentales C. Medio ambiente sano y derechos políticos D. Derecho a la vida y derechos de grupo Listo, Fabio. ¿Qué crees que le están violando a la población desplazada del municipio de Buena Esperanza? Dignidad humana, B. ¿Por qué? Porque primero tuvieron que ser desplazados y están en una antigua escuela, sin servicios, desempleados, expuestos a enfermedades. Entonces tenemos que son Y tras derecho pues la gente no los quiere, no los quiere ahí porque piensan que son malos. Que les quitan empleo y todo ese tipo de cosas Fíjate ahí, Fabio nos hace caer en cuenta, fíjense que así como todos los derechos humanos son interdependientes están conectados cuando se vulnera uno se pueden terminar vulnerando otros, ¿cierto? En ese caso el tema de la dignidad humana pues al vulnerarse uno es casi como una escalera, se comienza a vulnerarse, adicionalmente son doblemente víctimas son víctimas de desplegamiento que en el lugar en el que ahora se encuentran se encuentran excluidos de muchos servicios que hacen parte de la dignidad humana y adicionalmente son discriminados, entonces fíjense que es una cadena de vulnerabilidades Brian Una pregunta, ahorita se nombró sobre los derechos colectivos, que a quién tenían que acudir, que pena no la escuché Listo, acá tenemos volvemos a sacar los derechos colectivos, acá lo tenemos vamos a sacar, entonces este es, uy, fue pucha Brian, yo tengo entendido que en el caso de las acciones populares se aplica a juez o si no hay una mediación que hacen los la defensoría del pueblo que la defensoría del pueblo como ustedes saben es el organismo del estado que está precisamente para reconocimiento de la vulneración de los derechos humanos de un colectivo digamos como parte de sus funciones entonces ahí se puede acudir o directamente con un juez o a través de esta mediación que permite la defensoría del pueblo déjame déjame igual igual yo como tengo como tengo el facebook les tengo digamos la respuesta un poquito más más segura se las escribo ahí en el facebook cuando cuando usted es la diapositiva ¿vale? pero estoy casi seguro que son o tú directamente al juez es decir tú puedes enviar carta al juez o a través de estas mediaciones una de ellas que es la defensoría del pueblo ¿vale Brian? ok gracias profe bueno vamos con la ah bueno listo efectivamente en este caso entonces tenemos el tema de dignidad humana y derechos fundamentales ¿por qué derechos fundamentales? fíjense que son los derechos humanos los que se están viendo allí vulnerados es el derecho a la salud es el derecho al trabajo es el derecho a la educación son derechos fundamentales los que se están viendo vulnerados en esta situación vamos con el último esta última es una pregunta larga y yo sé que es larga y por eso la voy a leer pero es una pregunta especial porque yo la hice y en especial porque no les puse respuesta ¿vale? ¿listo? a ver esta es una pregunta larga y es para que la lean la vean muy bien ¿listo? esta es la la hice especialmente para ustedes ¿vale? durante el gobierno de Alberto Fujimori en Perú que fue un gobierno que fue de 1990 en 2000 se llevó a cabo el programa nacional de salud reproductiva y planificación familiar que contemplaba dentro de sus estrategias el incorporar la anticoncepción quirúrgica voluntaria si bien la participación en este método de planificación era voluntaria en tanto la paciente debía dar su consentimiento para la misma se presentaron casos en que médicos y enfermeras con el fin de cumplir las cuotas de beneficiarios definidos por el programa llevaron a cabo esterilizaciones forzadas a mujeres campesinas e indígenas o las mismas fueron engañadas chantajeadas o instigadas a someterse a una intervención por comida o dinero en relación a este caso uno de los primeros reportes que advertían sobre dicha situación recogía el testimonio de una mujer que fue sometida a esta práctica engañada abro comillas eso es lo que dice la mujer yo me lamenté llorando ante mi esposo como me han hecho esto y si me pongo mal al verme así mi esposo le preguntó a la enfermera señorita enfermera ya que le han hecho esto a mi esposa con que puedo cuidarla en caso de que se ponga mal entonces la enfermera dijo despóticamente respectivamente ja agradece más bien que el gobierno de Fujimori ha ordenado esta ayuda para que no sigan pariendo sin medida acaso nosotros nos estamos muriendo por degollar a la gente cualquier particular les hubiera cobrado 300 y tantos pesos por ese tratamiento de acuerdo a ese testimonio podemos decir que se estaba vulnerando un derecho a al esposo pues solo fue pues solo fue avisado de la intervención b tanto al esposo como a la mujer pues no hubo una decisión libre e informada de la planificación familiar c a la enfermera pues el gobierno de Fujimori le está obligando a hacer intervenciones quirúrgicas de manera gratuita cuando por el mismo tratamiento podría cobrar una buena suma d no se violó ningún derecho pues se brindó un servicio de alto costo de manera gratuita y que mejoraba mejoraba de manera ostensible la calidad de vida de campesinos e indígenas quienes por falta de recursos económicos no habían podido acceder al derecho de la planificación la ve ¿por qué? porque ¿quién habla? ¿quién habla? Paula hay un texto están diciendo que si bien la participación de este método de planificación era voluntaria entonces el paciente debía dar su consentimiento para la misma entonces y ahí después especifican de que de que de un momento a otro ella ya estaba así y no tuvieron el consentimiento de cada uno listo muy bien Paula ¿qué más? ¿qué más? ¿o por qué creen que Paula está bien? ¿por qué no la de por ejemplo? Brian bueno profe tanto el esposo porque no fue informado y la mujer también porque fue engañada chantajeada o instigada ¿sí? entonces esa daría mi respuesta la ve también entonces estarías de acuerdo con Paula sí alguien que no se fuera ni por la por la ve ¿quién pone otra? ¿o qué podría ser? bueno listo los dejo los dejo sí efectivamente están bien están bien ambos es la ve y ahí y fíjense nuevamente nuevamente cuando ustedes se encuentran con este grupo de preguntas las respuestas generalmente están en el cuerpo del texto entonces lean con mucho cuidado el cuerpo del texto ahí no tienen que inventarse nada fíjense que no les están preguntando por temas de memoria fíjense que no les están preguntando no ustedes leen ven las preguntas y se devuelven ahora tienen que hacerlo rápido ¿no? porque se les acaba el tiempo respondiendo una pregunta pero tienen que hacerlo rápido pero de acuerdo ambos están bien fíjense que hay el tema de los derechos sexuales y reproductivos no se circunscribe al hombre o a la mujer sino en este caso a la pareja y en este caso cuando una persona fue instigada fue engañada a someterse a una intervención quirúrgica sin consentimiento y sin conocimiento pues se les está vulnerando precisamente esos derechos el derecho a ser padre por ejemplo tanto al esposo como a la señora quiero que se hagan un poco la idea de este caso tan tenaz esto es un caso de la vida real muchas veces los médicos médicos y enfermeras en el caso de Perú llegaban y con mujeres indígenas que difícilmente sabían español o que no sí que no manejaban bien el idioma y de una las iban las iban operando para cumplir una cuota el cumplimiento de una cuota es decir digamos como que si tú hacías 30 operaciones diarias te cumplías la cuota te reconocíamos un mejor sueldo te dábamos algún tipo de bonificación te dábamos vacaciones cosas así fíjense que una política que en teoría era para cumplir los derechos sexuales y reproductivos de las personas esto es acceder a una intervención quirúrgica bastante costosa terminó vulnerando los derechos de las personas al no tener la voluntad y el conocimiento de ellas es un caso muy tenaz es un caso de la vida real y es un caso que nos invita precisamente a la reflexión ¿listo? bueno chicos ¿puedo hablar un poquito aparte de eso? claro Paula claro y aparte ese gobierno se metió con una población de que realmente aparte de no saber que no tenía un buen estabilidad económica porque ahí también dice que fueron chantajeadas ya sea por comida o por dinero entonces eso ahí también cabe resaltar de que se metieron con una población vulnerable en ese sentido ajá de acuerdo Paula de acuerdo de acuerdo o sea fíjense que fíjense y eso lo señala muy bien Paula fíjense que la política en sí misma fue discriminatoria porque no o sea estos casos no pasó en toda la población evidentemente pasó en una población excluida y discriminada población a la cual se le podía chantajear con un mercado como bueno yo necesito hacer 40 operaciones hoy así cual cual tratamiento de vacas necesito hacer 40 operaciones hoy vaya tráigame esa persona le damos un mercado le damos cualquier cosa la engañamos para que se someta a esta intervención sin un conocimiento de la voluntad de las personas los derechos humanos para su cumplimiento tienen como eje la voluntad de las personas cualquier cosa que a ti te digan que es por tu bien pero que tú no lo digamos que eres sometido así sea por tu bien no deja de ser un derecho humano el derecho humano tiene que ver con la voluntad de las personas si no no puede ser como que ah es que esto que le estoy obligando a usted es por su bien eso no es un derecho ¿vale? siempre tiene que tener como eje de ancla la voluntad de las personas entonces bien bien Paula fíjense este caso es bien tenaz yo los invito porque claro aquí uno puede hablar inclusive como una suerte de intento de homicidio porque se intentaba era básicamente que las comunidades pobres andinas indígenas pues dejaran de tener hijos o sea no fue una política que se aplicó a todas las personas estuvo dirigida a unos grupos sociales particulares es un bien es un bien tenaz este caso y es un caso de la vida real listos muchachos ya los dejo los dejo de molestar 8 y 56 me pasé una hora más yo me disculpo con ustedes por el tema de la hora y nada voy a acompañarlos a ustedes creo que es el próximo viernes con otra clase que es sobre sociedad y territorio con otro profesor y nada les quiero a ustedes la mayor de las energías la mayor de las fuerzas lo van a lograr van a tener un buen una buena un buen examen de prueba saber 11 hágan de con toda recuerden que fíjense las cuatro preguntas que hicimos las respuestas estaban en el cuerpo del texto entonces revisen el cuerpo del texto en el cuerpo del texto ustedes les dice cuál es la respuesta les deseo de veras la mayor de las energías háganle con toda sé que la van a hacer muy muy bien muchachos y gracias por estar aquí gracias por venir a clase y gracias por tanta participación estuvo muy bacana la clase gracias profe estuvo muy chévere la clase no ustedes hasta luego muchas gracias que descansen que esperen una hora después que vergüenza muchas gracias porque una hora es grande gracias a ustedes y gracias por pesarnos también su tiempo muy amable a ustedes muchachos nos vemos entonces hasta una próxima ocasión muchachos gracias a todos y gracias a todos